3, 2, 1, empezamos, chavales. Uy, va, qué voces doy, tío. Aquí se va a oír mejor. Lo primero que digo, no sé si os dais cuenta, que hemos cambiado el escenario, ¿eh? Porque claro, ahora lo diremos, porque la visita lo merece, obviamente. Claro, todo blanco. Estamos aquí de vuelta, como sabéis, bueno, los jugadores tienen sus quehaceres en sitios lejanos y tratamos de traeros a los mejores para que podáis saber de su mano y de su parte, que es el padre y el padre profesional. ¿En qué programa estamos, Gato? ¿Qué número te acuerdas? El 15. El número 6 en inglés. ¿En inglés? No, tampoco. No. ¿Y en qué programa estamos? ¿Matú? Cristín. No. ¿En qué programa estamos? ¡Patre time! Bienvenido. Bueno, hoy... Mati vino con jet lag. Tiene la cara de jet lag. Somos dos. Y Miguelito también. Somos dos. Pero dos bien, ¿eh? Daros cuenta, por favor, que hoy ha venido, como dice Pablo Motos, a visitarnos al podcast, el gran Miguel Lamberti. ¡Vamos! ¡Las dos, Michael! ¡Los viernes de Miguelito! ¡Los viernes de Miguelito! ¡Los viernes de Miguelito! A ver, yo tenía un buen amigo. Tenía un buen amigo. Me la traigo ya. Me la traigo y me dijeron, hijo de puta, tenés un domingo, Miguelito, jugando la previa. O sea, el domingo anterior. O sea, llegas al fin de Miguel, ¿sí? Pero la tía de parte no se vale. O sea, así son los guachitos de hoy. Sí, pero bueno, te vas escalando ahí. Claro, claro. Bueno, este es un programa especial porque yo, aunque me mire el ombligo y sea por mi parte, yo tengo aquí a tres personas que son con las que he estado expuesto y he podido tener acceso al padel profesional mucho tiempo con el gran Miguelito. O sea, yo en el padel profesional he podido ser algo a lo que me dedico yo, gracias a Miguel. Te lo debo agradecer en público porque creo que son muchos años. obviamente a Matías Díaz, The Warrior, y al gato... A agradecer nada, tenéis que pagar. Claro, claro, de eso yo no voy a hablar. A ver, esto te lo agradece. Nada, de eso yo no voy a hablar. ¿Cómo y de cuándo? De 2008, ¿no? Que estamos... Mira, ¿lo puedo contar? Así ahora al principio lo cuento. Mira, ¿cómo conocí yo a Miguel? Curiosísimo. Que fue cuando yo vi... Cuando yo vi al gato con el Ferrari. Cuando yo vi al gato con el Ferrari. Claro, claro. Fue ilusión óptica. Pero lo viste justo en ese momento. Es curiosísimo. El recuerdo de que estaba. Claro, claro. Yo quiso ver padel profesional, no sé qué, me flipo mucho. Digo, hostia, yo que tengo una cámara profesional y tal, digo, voy a ir a grabarla a los chavales. Me presento en Mérida, en el club Tiro al Pichón. Sí, claro. Tiro al Pichón, o sea, padel Pro Tour, Tiro al Pichón. Vamos, comíamos hoy en la noche, Matito. De verdad, estábamos jugando y salían los chorizos y el bebé se enojaba porque había... Por el olor, ¿no? Yo fui el año... No, este año, el año pasado fue un torneo con Chisco. Sí. Fue este año. Aquí, fue la de Pichón. El Tiro al Pichón me acordé y estaba todo igual. Está todo perfecto igual. Digo, sin pensar con Foncho. Claro, sí. Entonces, yo llego y, o sea, es una letra cojonuda. Planto mi tripo de mi cámara y empiezo a grabar partidos. Claro, antes tú, sin acreditación, yo plantaba mi cámara, se podía grabar y tal. Entonces, estábamos jugando Miguel y Mati. No sé si jugabas contra el Gordo y Jardín. No recuerdo el partido, que el Gordo tiró un globo a... Que ahora sí, pero total. Entonces, yo acabo el partido. A Miguel, pues, aclaro. Ah, Miguel, a ver cuándo. Yo estoy sentado. Claro, yo no conocía a nadie. Ah, no. Bueno, un segundito, eh. Que acabo de la pausa. Porque en el club, el gol de empate, el Pinto, nos abastece muy bien. Esto es otro. Esto es otro. ¿Has visto qué posca? ¿Cero, cero? ¿Has visto qué posca? Cero, cero. ¿Lo tienes? No, no, yo no. Sí, yo quiero que es el cero, cero. No, yo sí. Yo veo normal. ¿Has visto cómo nos tratas, no? Sí. Un lujo. Mucho mejor que en mi casa. En mi casa te he tratado bien, muy bien. Sí. La nueve te trataba perfecta. Muy, muy. Diez puntos siempre. Diez puntos, no. Tú, ¿eh? Sí, tremendo. Tú, a ver, tu ropa. Escuchá, vos podés ser de los fans más importantes que tienes. Vos tenés miles y miles. Sí. Pero tú podés estar entre los cien o cincuenta más. No, no. ¿Entre los diez? No, no, yo me he tratado de vos en el top tres. ¿Qué cojones? Muchos años. ¿Muchos? ¿Muchos? ¿No, vato? Sí, sí, yo. Tira el pichón. ¿Qué época? Tira el pichón. ¿Qué año era ese? ¿Dos mil diez? ¿Dos mil ocho y dos mil nueve? ¿Dos mil ocho y dos mil nueve? ¿Seguro? ¿Dos mil ocho y dos mil nueve? ¿Seguro? ¿Y dos mil diez también? Nosotros jugamos hasta el fin del dos mil diez, pero... Sí, pero no, el siete también. Sí, siete también. Sí, siete también. Ah, mirá. Fíjate. Yo con Mati empecé en junio del dos mil... ¿Y está bien, no? El siete. ¿Y está bien, no? Sí. Y que llevamos la final esa, que terminamos con el alambre. Claro, claro. El alambre del bebé. ¿Fue ahí? Sí, 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 sí. ¿En el dos mil siete? Y entonces... Eso fue nuestro primer torneo. Te lo regalaron un jamón, que te lo regalé a Juancito. La verdad es que la final la perdimos en 18 minutos, perdimos la final. Sí, no, no. Con Abela y Juan, pues, estábamos reventados. Sí, sí, sí. Ganamos la semi, siete, seis, siete, siete, seis, tres horas, cuarenta y cinco. Sí, ¿qué se me olvidó? Teníamos a las dos de la mañana, tres, a las once. ¡Mamón! A las once jugábamos la final. ¡Claro! Yo en el peloteo, me peloteaba Juan así y veía, son las cosas así, pasaba rápida. El bebé que le ponía los corchos en los calcetines. Y después una revista, una revista vendía los corchos. ¿Cómo? Y esa semana, no sé, la gente que compró, porque a mí me dijeron en Mérida. Nosotros partimos, perdimos siete, seis, ganamos siete, seis. Tranquilos que le ponemos los subtítulos, ¿verdad? Bueno, se ha quitado lo de los dientes, que no se puede entrar a lo mejor. Sí, sí, me ha quitado lo de los dientes, que no se puede entrar a lo mejor. Eran diez y pico de la noche, un partidazo, siete, seis, siete, seis. No, siete, seis, siete, siete, seis. Sí, sí, por eso, perdimos tres y el bebé le da un principio de que la meta está, tres, cuatro y... Yo estábamos muertos, este, Gaby, Juan... Están las espacenes y las quieren buscar. Sí, 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 sí. Y con cinco, cuatro, el bebé ya no puede matar y pide corchos. ¿Y qué hora? La gente no entendía nada. Fichas no, corchos, champán y corchos. Corchos, 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 corchos y le fueron a buscar y el loco se los puso del... No, en los calcetines. En los calcetines, en los calcetines. Que te toca el cuerpo y hace al café. ¿Cómo, cómo, cómo, gato? ¿De café? Que te lo ponés, que te toque el cuerpo. Yo alguna vez me lo puse por acá. Como que te toque el cuerpo y que el corto te produce algo. ¿Ah, sí? Son creencias del adelante, como viste cuando nos cortaban el empacho. Mi mamá cortaba el empacho midiendo este lobo. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, cuando terminó el partido, que ya fue re largo. Fue uno de los partidos más largos del año. Fueron tres horas cuarenta y cinco. Se me diga que creo que te subes tú a imagen que te subes. La termina él agarrando una pelota así, medio en el aire, que la caza en el... Era contra el Baby Rica. Esa. Y claro, nos fuimos. Una felicidad. Nuestro primer torneo. En la final. Pa, pa. Una adrenalina a las dos de la mañana. Jugábamos contra Belé y Juan Martín. En la final. Pa, pa. Hacía un calor en Mérida. Estaba atado. Dormimos. Feliz, feliz. Levantamos a las diez y media de la mañana. Un sueño maravilloso. ¿Qué jugábamos a la final? A las once. Purísima. Pesada. ¿No? Juan me tiraba en el peloteo de las voleas. Yo no las veía. No, no. No las veía. No las veía. Y Juan que te peloteaba que te cagaba. Te cagaba para dar. A mí me cagaba peloteo. En el peloteo. En el partido. Pero nosotros todos felices. Regalamos todo. Yo me acuerdo que regalé todo en ese torneo. Sí, sí, sí. El short, todo. Y nos dieron un jamoncito. Sí. Y después, la revista Estapá, El Absolut. Sí. Vendía la edición de eso. El propósito. Sí. Y vendíamos unos corchos con una bolsita. Los corchos del bebé. Es verdad. 100%. Vos la comprás en el Jocu y te venían los corchitos. Tiene el pichón y esa semana compraron un montón de corchos y la gente pedía también. Porque a mí me contó Foncho, de verdad. Sí, tremendo. Lo voy a poner ahí. Sí, los corchos. Eso es quererlo reventar. Pero a mucha parte. La gente de ahí. Bueno, cosas que no, para quitarte de problemas. El calambre, ¿no? El calambre, ¿no? Hoy en día ya se usan un montón de otras cosas. Sí, 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 sí. Pues recuerdo, entonces, retomo. Tiro el pichón. Yo estoy grabando con mi cámara en el trípode. Entra con mi cámara. Yo estoy sentado, el agrado abierto, grabando el siguiente partido. Y este, que me lo va a reconocer, porque es así, es un enfermo de ver padel y de verse jugar para mejorar para tal. Estamos hablando de una época que no había YouTube, no había nada. ¿Te acuerdas, Miguel? No había absolutamente nada. PPT, ¿no? Sí, el PPT, claro. Esa época no había YouTube. El único programa que había era en Canal Plus Digital, se llamaba Más que Padel, y hacía short, hacía cortos. ¿Cómo te acordás de tú? Sí. Ah, yo se lo voy a acordar. Puede ser Rafa Cardona que organizaba el papá de Padre. Sí, el padre de Cardona, el jugador, un saludo de más. Un fenómeno, Rafa. Un fenómeno de ley gigante, sí. Cuando yo lo vi a Pablo. Y entonces, se acerca este, se pone a mi lado, ¿no te acordás? Se pone a mi lado. Y dice, oye, ¿cómo te llamas? Digo, hostia. Digo, hostia. Digo, claro, por dentro. Hostia, tío, Lamperty, tío. Yo, claro. Digo, hostia, claro. No me quería pedir el vídeo. Oye, claro, porque habías ganado. Yo no sabía que era tu primera final, no sé qué. Oye, ¿tienes el DVD? Digo, claro, coño. Yo era flipado. Me curré, ya me corté un poco. Me grabé un DVD en aquella época. El DVD. Tengo todos los DVD. ¿Has visto? Los tengo todos guardados. Espectacular. Un DVD con él. Él nos hacía. Sí. Él nos hacía. Yo, mío, mío. Y me ponía. Cuarto de final de Salamanca. Yo, por ejemplo, cuando ganaba un video de torneo, me acuerdo, con Mati. Estaba yo en el pabellón, sí. Que vino la peque. Sí. Que vino Ari en el coso. Yo tengo todos los videos de él en CD. Claro. Lo tengo todo guardado. Sí, sí. Lo grababa en DVD. Lo ponía acá, luego lo grababa. Sí, sí, sí. Recuerda que hay época, claro. Estamos hablando que ahora se retransmite todo, disaceso a todo. Antes no había absolutamente nada. Estamos en la época de casi que está desapareciendo la cinta del VHS. Para que pase a la temporada. Esa es del 2008, pero no sé. Está desapareciendo el padre antiguo. Claro. O es mentira. Vamos a entrar en faena. A ver qué te ha dicho el gato. Venga. El padre antiguo. Que tú sí que es presente. Claro. Cuéntanos, Miguel, primero. ¿Cómo estás? Que vienes de la gira... Sudamericana. 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 Me dice padre y físico. Y estoy bien. Pensé que iba a estar mucho peor. Pero estoy bien. Dentro de lo mío estoy bien. Y con respecto a tu pregunta, Gato, a veces me lo han preguntado. Yo creo que ha evolucionado un montón. Los pibes de hoy son como los prototipos. Yo siempre recuerdo lo de Rocky contra el Ruso. Yo creo que son todos así. Son locos de 1 a 90 que todos le pegan de cosas. Y nosotros nos hemos quedado ahí con todavía un poquito de esa forma de jugar. De saber colocar un poquito la pelota. Y nos fuimos de a poco con lo que pudimos actualizándonos. Intentando aportar una cosita más para poder mantenernos en este nivel tan loco que juegan los pibes. Yo todavía sigo insistiendo que son unos fenómenos. Pero a veces erran más de lo que generan. Y claro, cuando el típico caso del número 1 de Galán. Antes Galán él lo sabe. En el 2016 él jugaba igual pero las tiraba afuera. En un momento dejó de tirar afuera. Y hoy sin duda junto con los números están ahí. Estás jugando un padre que es increíble. ¿En Bélgica estuviste así o no? No, así le dije a Bustiné. Le dije, sos forro Ávula. Podría verte a vos y sentir. Renuevo 3 ganas. No me quemes. De partido. Y jugando. Si ganas el partido. Poné en contexto. Clínic. A los 100 años los Clínic. Si ganas el partido. De por vida. De por vida. Como a Ronaldo. De por vida. Es más, tenía un whatsapp de mi jefe en el momento. Tirarla afuera a Miguelito que si no te tengo que renovar. No, mentira. Poné en contexto Miguel. Por lo que dice Kobe, yo siempre intento mejorar. Yo siempre digo que mientras las piernas y las ganas estén, a veces me sobrepasa a un que otro jugador, pero hoy me siento competitivo. Pero sin duda que ellos cada vez juegan mejor. Y cuando dejan de fallar, se te hace muy difícil jugar contra ellos. Pero fallan, dejan de fallar los jugadores 15. Sí, por eso. Hemos hablado de algunos jugadores en común. Pero sí ha cambiado. Hoy los pibes juegan a tiros y a tiros y a tiros. Yo a mí lo que a veces, cosa de viejo eso, me preocupaba que a veces cuando entrenaba, las tiran afuera y se van. Y yo le digo, pero no te duele así. Porque claro, al otro día vienen y las tiran adentro y te cagan a palo. Y el otro, entonces claro, cuando encuentren la regularidad, ahí no terminarán de echar del todo. Pero claro, yo mismo mucho entrenando, que soy bastante exigente hincha de pelota, a veces les digo, no puede ser que tiren por tirar y tiren, y tiren, y tiren, claro. Pero ellos viven en paella, sí. Claro. La vida, sí. Sí. Ellos viven así. Y es increíble. A nosotros nos duele más. ¿Por qué? También nos duele más, porque generamos menos puntos de ganadores. Para ganar, ¿entendés? Y vos cuidabas el fallo. Sí, sí. El fallo para vos era, te dolía el fallo. Mucho. ¿Acá no duele fallo? No. No, porque fallan y ganan, y fallan, fallan, y ganan y ganan. Bueno, de hecho yo tengo un jugador, un compañero que para mí es uno de los tipos más talentosos, que siempre vivió sobre eso. Cuando Juan Cruz está bien, es que es una cosa de loco. Sí, le va bien. La calidad de tiro de Juan es impresionante, pero claro, por ahí, sin querer, en un juego tic-tac. Y claro, hoy en día no hay margen para... Y quizás él tiene una mezcla también, porque tiene padre. Él tiene una mezcla de las dos. A mí me gusta. Tiene tiros de los de hoy, y sabe, sabe cuando tiene que colocar la pelotita, lo que jugábamos nosotros. Camina perfecto. Camina espectacular, técnicamente buenísimo, pero yo me asombro con los pibes de hoy, me asombro. Sinceramente me asombro para bien y para mal a veces, ¿no? Pero tiene muchos tiros. Yo, ¿sabés qué? De lo que decís estoy de acuerdo, pero digo que los chicos cuando dejen de fallar, pero para mí jugar a como juegan y dejar de fallar, quizás lo hizo Balán y dos más. Pero para mí todos no pueden hacer eso. A mí tienen que bajar un poquito. Yo coincido totalmente. Un poquito, ¿no? Y tienen que... yo creo que lo que para mí la palabra es que tienen que tener sacrificio. Es decir, el hecho de entrenar a conciencia y decir, loco, grabate también, ¿no? Vení a entrenar y grabate los errores. No puede ser que, ah, no, el martes entre todas te cagaron a palo. Justo hoy me pasó con un jugador eso. El jugué, la tiré afuera. Y no importa. ¿Cómo no importa? Si el martes jugaste espectacular, miráte y luego intentá un poquito buscar una regularidad. Tal vez un poquito menos de... Yo tengo mucha amistad con Alex Chosa y a veces le meto y le digo, tu volea al 60-70 es un 120 de la mía. No es necesario que la juegues al 90. Ya, Miguelito, lo que decís vos, lo estoy como lanchando todos los días. Tal cual comparto todo, porque es así. Si volea en un huevo, no tenés que ir a 120, tenés que ir a 70. Por eso te vale. Por eso te vale. Por la m30-70. Por la m30-70. Usted tiene un jugador que a mí me daba miedo cuando fui a jugar, que es Sager. A ese chico yo le veía hacer lo mejor y lo peor en dos torneos antes de jugar con él. Digo, pero este loco los caga a palo. Le vi jugar un partido bien contra unos que eran buenos y parecía que los cagaba a palo. Hacía pim, pum, pam. Y al otro día lo vi jugar el otro torneo y las tiró todas afuera en un cerrado, en un indoor este año. Y el loco se fue igual. Y yo le dije una vez, Nacho, pero no... Sí. Así. Sí, Miguel. Hoy no me entraron. Lo tenemos acá, Nachito. No hay sensaciones. No hay sensaciones. Claro. Y me parece un espectáculo porque digo, ¿cómo puede ser que este pibe, que es el único jugador, si bien Abuset para mí es único, es el único jugador que yo siento que nunca, que siempre estoy en contra, es de Galán. Yo le ataco a Galán y él me ataca siempre. Yo nunca siento que yo domino sobre la pelota de Galán, mismo que todos los demás jugadores. Es decir, yo no puede ser que el fraco me tire y me camine y me tire globo y cuando yo le tiro no le puedo tirar ni a la bolida, ni al smash, ni globo. Digo, lo de Galán hoy en día es espectacular. Juego al otro. Juego al otro. Juego al otro que es una máquina del cual, bueno, lo de Chingotito, como dijiste también, ¿no? Para mí, lo de Chingoto, lo de Dineno, son jugadores que... Se pade, ¿no? Eso es una excelencia, ¿no? Eso es... No, pues nada, lo que juega Mati, juega Maxi, somos jugadores que juegan y eso es perfección de pádel, lo que jugó Bela. Pero claro, hoy tenés estos monstruos que le pegan de la detrás de la línea, la traen todo. Arturo es una máquina de matarte. Arturo, si ya lo dejó Arturo. Pero no es tan tiraflecha, ¿no? No, no. Por eso digo, eso es un ejemplo. No, Arturo decía, no hago cosas. Pero claro, Arturo te devuelve así alto, hace dos pasos, hace así y con esas extremidades, no lo pasas más. No ves la pista. La golea es una cosa impresionante y si le pega... Gigante. Por más que Agus juegue una locura, al final le hay que terminar jugando un poco más Agus porque Arturo no te deja casi ni jugar. Y aparte tapa. Lo que tapa Arturo es impresionante. Pero bueno, así está el padre. Y tú, ahí, ¿no? Y yo ahí, con la cuchara ahí, tirando ahí. Por ejemplo... Hola, hola. Volvemos, entonces. Se ha apagado la luz, seguimos con nuestro debate. ¿Dónde estamos, Miguel? Estamos hablando del padre que está así en medio. Te he visto cuando te tiran al lateral, cuando sacan últimamente, restas como cuchara, así. Eso, eso, ¿eso por qué lo hace, Miguel? La verdad. Sí, ¿por qué no se usa? A mí esto siempre me gustó hacerlo, pero siempre resté por abajo, acá. Nunca tiré globo de revés. Y de derecha, no le pego tan bien como en el revés, pero tiro mejor el globo. Entonces, claro, estábamos haciendo un partido de entreno contra Estupa y Martín. Y papá, estábamos más o menos ahí. Y claro, yo devolvía y Martín tiraba así, a la reja. De revés. Corzó, sí. Digo, la puta madre. No hay manera de... Estupa se me va hacia... No, cada vez que yo la tocaba lo había. Le digo, mira, Zorrito, voy a intentar algo. Voy a intentar tirarle globo a Martín. Pero a mí el globo de revés no me sale la parte del globo. Yo me voy a poner derecho y le voy a tirar. Y empecé. El partido. ¿Sí? TAC, más o menos. Y partí del segundo, tercero, empiezo a tirar los globos así, pero claro. Bueno, de hecho fue el mejor entreno que hicimos. Fue ese antes de Bruselas. Fue esa semana que jugamos, entrenamos. Una locura. Y empecé a tirar los globos así. O sea, entrenaste bien y jugaste bien. Qué bueno. Qué curioso. Qué curioso. Qué curioso. Qué curioso tanto. Claro. Entrenó bien y jugó bien. Yo me he enojado muchas veces con amigos y eso. Por ejemplo, yo a Uri, que era mi amigo. Le decía, no puede ser que vos entrenes tan mal y que compitas bien. Le digo, yo no entiendo cómo podés. Y hay muchos jugadores que les pasa. Que entrenan así. Y yo, ¿por qué? Yo quiero practicar. Le digo, pero para mí hay que entrenar. Yo no te digo, yo estoy loquito, pero no te digo que juegues directamente como si competes. Pero ya que venís a entrenar, yo le decía mucho a John también. A los pibes que he jugado, al final haces un poco que los querés. No puede ser, brudo. Le digo, si pagamos un dinero para el entrenador y cosas. ¿Cómo puede ser que el entrenador no te importe? Le digo, si después vamos a ir a competir. ¿Por qué tanto te cuesta una hora y media? Una hora y media estar a tope. Con tu trabajo. No todos los días vas a estar con la mano igual de qué lindo y eso. Pero ponéle ganas. Si venimos a... No es nuestro trabajo. Lo único que tenemos que hacer es una horita y media. Jugále con ganas. Corre en la pelotita. No pasa nada porque la corras un poquito más y te vas con la sensación de qué lindo. Entrené, sudado, cosas. Hay veces que... Yo también. He renegado mucho con los chicos. He jugado con Miguelito, con John. Arturo fue un espectáculo igual. Pero con John que estaba todo el día también. Yango hacía. Miguel lo ha mejorado mucho ahora pero claro con Miguel lo mataba. Le digo, podés hacer físico. Me mandaron una foto en la bici. Le digo, en la bici va mi tía. Le digo, eso no es hacer físico. Le digo, podés hacer físico, ponerte hacer físico. Estaba haciendo maratón. No, que maratón. La bici se le rompía a los 5 minutos. Le digo, Miguel entraba. Al final te ponés con esas cosas medio de viejo que vos querés lo mejor para ellos. Porque a mí de última... Yo a John le decía, vamos a comer juntos, vamos a comer juntos. Y uno y medio entrenó. Entrená bien. Claro, cuando entrenaba bien era... Un espectáculo. Un espectáculo. Y al otro día me entrenaba mal. Eh vieja, pero es que vos te enojás. Y yo me enojo. Le digo, yo creo que entrenés bien por vos. Es la única fórmula. Claro, la única fórmula. Y fíjate el John de hoy. Que todavía sigue peleando con él mismo. Sí. Sí, a veces sí. Aunque lo van mejorando. Miguel también. Miguel también. Sí, pero yo no... De hecho... Yo no soy un infierno, eh. Corre, mete, corre, mete, pega. Sí, 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 un infierno. Pero antes se enojaba y no se lo que era. Sí, sí, seguro. Alá, cuando estás bien. Es un espectáculo. Yo no he visto nadie haciendo esto. Y le di vuelta, ¿no? No, por nada. De hecho, el gran paso de August, todos sabemos que August era un genio. Sí. Pero August el paso queda de físico hace dos años. Y de entreno. Yo iba con él. Tapia. Con Knox. A entrenar. Y a veces yo lo puteaba. Le digo, August, dale. Vamos. Vamos a entrenar. Y Pablo lo ponía a propósito conmigo porque yo lo castigaba. Hoy August es un espectáculo. Claro. Entrenando, él el físico. Sí. Ahí están los resultados también. Escuchame, yo, lamentablemente, me tengo que ir ahí a trabajar. Me tiene condenado. Qué bueno. Sos el mismo que trabaja en la empresa, gato. Hago... 24 por 48. 48 trabajo y 24 también. Te voy a tirar una muy buena. Una muy buena. Pero muy buena. Ojo. Después la voy a ver después. Venga, ve, ve. Miguelito del 2010. Por acá. Y Tapia hoy. Hasta luego. Ojo, eh. Ojito, eh. Por arriba, eh. Igual de los dos. Te vas a poner los dos. Con el cubata. Yo siempre digo. Estas son versiones mejoradas. Vos con 30 años, ¿hoy qué? Con estas pistas. No. Agüe es mucho mejor. No vengas de humilde. No, no, no. Sabés que no. Agüe es mejor. Es mejor. Es muy bueno. No era... Mirá que cuando yo empecé con él a verlo. Los de Noves me decían. No lo veía tan completo. Más que nada con esto. Siempre fui fanático de Lebron. Pero, uff. Es impresionante lo que mejoró. Y tiene cosas distintas. No, no. Mucho mejor. Mucho mejor. Me lo han preguntado. Nosotros, por ejemplo, yo con Mati. Que fue con quien más jugué. Y con quien más tuvimos un montón de guerra. Nosotros nunca nos dábamos por vencidos. Era una de las características que teníamos. De siempre luchar una bola más. Y creo que hoy en día, si los chicos con el talento que tienen. Con el potencial que tienen. Se meten en la cabeza de luchar una bolita más. Que a veces no siempre hay que pegarle perfecto a la pelota. Sino intentar pasar una bola más. Creo que ahí va a ser el plus para estos pibes. Que son unos monstruos, eh. Son unos monstruos. ¿Cómo llevas tú eso, Miguel? Tu edad dentro. Incluso nosotros hemos tenido poca gente que decía. O sea, que no saben ni siquiera de qué hablar. Con los chavales. Porque claro. Tú, cuarenta y... Ahí me pasó con Juan Martín. Martín me decía. ¿Qué leesía yo? Pero yo no tengo tema de conversación. Me decía. Yo al final soy más inmaduro que ellos. Yo me he puesto en la piel de ellos. Al final soy un... Un pibe que... Soy soltero también. Eh... Menos... Una vida mucho menos ordenada que los chicos. Y al final uno se mete más en... A mí me gusta convivir con ellos. Aunque a veces es difícil. Hago medio de... De... De padre... De padre, tío. Amigo. Sí. Y a mí me gusta. Y creo que ellos también absorben. Hoy me pasa también con Alex. Me ha pasado con Miguel. Me ha pasado con John. Y a mí me... Me ha servido. Me he peleado mil veces. Y me peleo a veces cuando se quieren pasar. Le... Le metes una... Pero yo creo que... Sabiendo... Ellos saben que lo haces con cariño. Sí. Entonces ellos saben que... Que la... En el fondo la intención siempre es buena. Entonces también... Creo que lo valoro. Yo lo valoro. A veces... Me recontraputé. Eso lo sé. Por dentro que me... Me odian en algunos momentos. Pero no me importa. Porque sé que después... A la larga... Les va a ser... El hermano mayor. Sí. Claro. Tú siempre... O tu padre o tu madre... Sabes que... Claro. Cuando tu madre o tu padre te decía algo... Al final cuando eras pequeña... Luego... Cuando eres más mayor te das cuenta que... Es muy valioso, ¿no? Lo valoras después. Es muy valioso eso. Yo creo y tengo la esperanza de que sí. Sí, claro. Eso seguro. Hoy me vas igual, por ejemplo, con John... Que... Que hoy está mucho más arriba y eso... Con los padres... Tengo una relación muy buena. Sí, son muy bajos, sí. Y al final... Algo de lo que hiciste... Eso lo valoro. Hay una cosa que a mí me gustaría... Recalcar aquí... Y no porque estés delante... Sino... Yo sé que... Tú... Has recibido a cada uno de tus compañeros... En tu casa... Han convivido contigo... Han estado contigo... En el día a día... Tú de una manera desinteresada... Y... Y... Bueno, pues eso... Haciendo esa figura, ¿no? De mentor... Hemos luchado mucho... Cuando empezamos... Ahora hablaremos... Ahora hablaremos de eso... Nosotros no teníamos la oportunidad... Que hoy por ahí... Gracias a Dios... El Padre lo tiene... Entonces... Hay muchos chicos que... Cuando vienen de Argentina... También, viste... Que recién empiezan... Que recién empiezan... Están solos... Sí... ¿Por qué no les voy a poner una mano... Encantado... Se la doy... De corazón... Y... Y... Sabiendo... De todo lo que nosotros vivimos... Después de tantos años... Es bueno que tengan alguien... Donde... Eh... Apoyarse... Donde... Un plato de comida... Un lugarcito... Una cama... Siempre... Para mí... Es... Sí... Sobre todo... Que cuando nosotros nos criamos de esa manera... Porque... Era muy normal... Que vos ibas a un torneo... Y te alojabas en la casa de alguien... No ibas al hotel... Porque no tenías dinero para pagarlo... Entonces... Vos viajabas... A jugar a... Mil kilómetros de tu casa... Entonces ibas a la casa de uno... Que ahí te... No... No... No teníamos para el hotel... Entonces... Che... Vamos... Vamos a la casa de este... Claro... Cuando venían... Venían a casa... Entonces... Te movías de esa manera... Porque era la forma de ayudarte... Entonces... Ya lo tenemos incorporado... Desde que nacimos... Claro... Si no... No había manera... De poder vivir... Viste... Ni hablar... Cuando yo le digo a Miguel... Nosotros que tomábamos colectivos... De 12 horas... 10... Y ella a veces dice... Padre... Vamos en business... Pará... Tranquilo... Las cosas van pasando de a poquito... Es hermoso... A mí también me encanta ir en business... Claro... No todo es tan fácil... Todo tiene un proceso a veces... Y yo creo que ellos... Eso es bueno que también lo puedan vivir... A veces... Terminan raro... Como siempre... A mí me importa lo que digo... Pero... Creo que también lo van... Entonces... Darle una mano... En los inicios... Para mí... Todo lo más difícil... Siempre son los inicios... Cuando uno son buenos... A la corta o a la larga... Trabajando bien... Llegan... Seguro... Seguro... Otro más tarde... Otro menos... Pero con trabajo... Con humildad... Y con talento... Llegas... Entonces... Al principio... Que es lo más jodido... Que puedan sentirse... Acompañados... Yo sé... Una guía... Una mano... Si... Que puedas... Te la voy a dar... Sí... Ahora que hablas del tema del business... Es normal... O natural... Que... Todo lo que habéis vivido vosotros... Cómo es este cambio ahora... A nivel... No sé... Vamos a poner las 20 primaparejas... O 10 primaparejas... Que... Se hablan de millones de euros... ¿No? Eso... Eh... Cómo lo veis... En aquel tiro al pichón... Esas finales... Esos calambres... A mí me da alegría... A mí... A mí de corazón... Me... Me... Me pone muy contento... Que el jugador pueda vivir... Y muy bien... Y que tengan estos contratos... Me... Nos hubiese encantado tenerlo... Claro... ¡Claro! 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 Hay que firmar... No nos tocó... Pero... Pero... Dentro de lo que nos tocó... Yo... Nunca jamás pensé tampoco... Que iba a vivir del pádel... Y vivo del pádel... Y... Y soy feliz... Entonces... Si a los chicos les toca algo mejor... Bienvenido... Aprovechen... Yo lo que digo... No sean boludos... Aprovechenlo... 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 Laburen... Pásenselo bien... Entrenen... Disfruten... Tienen que pegarle a la pelotita nada más... Sí... Sobre todo... Que dejen huellas... O sea... No es solamente el hecho de ganar dinero... Puedes ganar ahora 2 o 3 millones de euros... Pero... Si sos bueno realmente... Vas a dejar una wish en el deporte... Y te van a recordar... Como alguien de los mejores... Puede ser... Ganar mucho dinero... Y que no te recuerde nadie... Bien... Eso se lleva mucho... Sabéis que me encanta la realidad... El tema del legado... ¿No? Dejar un legado... Dejar algo para tener legado... Claro... Claro... Por eso... Entonces tú... Intentas siempre... Claro... Vamos a empezar... Por los comienzos de Miguel... Miguel... Yo sé... Sé mucho de ti... Pero quiero que lo cuentes... Sé que incluso... Sí... Claro... Sé que incluso... Has trabajado en fábrica... Haciendo palas... De pádel... Cuéntanos... Por eso... Estás tan obsesionado con las palas... Tic... ¿Cómo es? ¿Y helado? ¿Y helado? ¿Eso qué es tío? ¿Repartiendo helado? Sí... Fábrica helado... Yo mi primer trabajo... Fue en una fábrica helado... Cuando... Yo empiezo a... Intentar jugar profesional... Yo soy Bahía... Empiezo a estudiar... Fue algo... Era imposible... Pagarme los gastos... Mi papá no quería ni loco... Mi hermano y mi hermana... Habían trabajado en una heladería Bahía... Que se llamaba... Es una fábrica... Entonces yo trabajaba... Los veranos... Para costearme... Los gastos... Para ir a Buenos Aires... De hecho... Yo empecé con Juani... Y después ya... Después jugué con Mati... Yo jugué con Mati... Ahí también... En el 98 y 99... Jugábamos con Mati... Sí... Claro... Yo jugué con él... Casi seis años... ¿Y curraste la heladería? Yo trabajaba... Yo trabajaba... Diciembre... Enero... Y febrero... Y ya con eso... Por eso no podía jugar... Los torneos del verano... Yo no podía... También... Sí... Yo trabajaba en la fábrica de helado... Claro... Verano... Se puede decir que... Se puede decir que sos heladero... Comedo bonita... Sí... Yo tenía... Dieciséis años... Y diecisiete... Claro... Y mi... El encargado de todo era... Gente con... Cinco cincuenta... Imaginate la que me hacían... Me volvían loco... Yo era... Yo era... He hecho de todo... Después también... Trabajé en... Un estacionamiento... Entonces... Claro... En... Viste... Donde dejan los coches... Trabajaba de noche también... Después venía... Juani... Venía el Papu... Y una vez... Me puse a jugar al fútbol... Y me echaron... Mi madre... Un vigilante... Sí... Escuchá... Del ladero Juani... Venía a buscar helado... A la heladería... Claro... Era vivo... Con José... Y aparte... El lado recién... Recién salí... El mejor... El mejor... El mejor tiene más gusto... Que toque... 7... 6... 7 kilómetros... ¿Cuántas palas habrás hecho? Miguel... Bueno... Cuando yo después decido... Venirme... Yo tuve una mala experiencia... Que yo me iba para... Cuando termino con Mati... Jugar... Que nosotros... Pero cuando hablas de Mati... Jugar... No es la época de España... Es la época de Argentina... Anterior... Anterior Argentina... En la mayor crisis de Argentina... Muchos vinieron para España... Y costaba mucho... Por el tema de mi familia... Y de mi mamá... Principalmente salir... Entonces... Yo... Me quedo... Pero me había salido... Una opción... Para venirme a Girona... Bien... Y... Ahí... Ya todo por venir... Mi papá... Era difícil... Porque no quería... Yo estaba estudiando... En la universidad... Ya cuatro días de venir... Con el contrato... Todo... Desapareció... Así que... Me quedé... En... 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 En mitad de año... Yo me acuerdo que era junio... Y digo... Que hago... Que hago... Que en Bahía... Yo no podía retomar... Así que... Me voy a... A vivir a Buenos Aires... Y ahí arranco... En la fábrica de... De Emilio Forcher... Que me dio una mano... Muy grande... Al que siempre voy a agradecer... Un saludo Emilio... Un saludo Emilio... Un saludo Emilio... Un saludo Emilio... Si te habré puesto... Los... Los grips... Si yo ponía los grips... Me dedicaba a poner... Los grips... Ponía el... El cordón... ¿No? La cuerda... Y con la... El fuego... Lo ponía... El nylon... Y la dejaba... Las de veces que lo hice mal... Porque... Claro... Ahora es todo... No es fácil... No es fácil... Nosotros lo hacíamos con el martillo... A mano... A cuatro hacíamos... El plastiquito... El plastiquito... Pasaba... Yo... Yo jugaba con él... Mati Samir... Ha venido... Para España... Y... Ahí fue después... Lo de Brasil... Un torneo... Para el número uno... De Sudamérica... Y justo... Nos tocó... Uno de Brasil... Y fui a jugar a Brasil... Y gané el torneo... Parecía que era... Brasilero... Me trataban como si fuera... En mi casa... Y estuve cuatro años... Hasta que... Bueno... Perdí a mi mamá... Y cuando perdí a la vieja... Dije que era... El momento para... Para venirme para acá... Porque claro... Todos los... Los chicos que juegan... Un espectáculo... Al final... Los que juegan bien... Siguen jugando bien... Para mí siempre eso pasó... Yo dije... Bueno... Voy a intentar... Luchar ahí... Fui con Chiquito Gómez... Que yo... Fui su entrenador... Cuando llegué a Brasil... Fuimos compañeros... Vinimos en 2006... Y en 2007... Empecé con Maru... Y a los seis meses... Arranqué con Mati... Yo en esa... En esa época... Ahora hablaréis... Si contáis anécdotas... Fíjate que te voy a contar... Empieza a ver ya... Vídeos... Existe YouTube... ¿No? Y tú te haces... Archipopular... No sé si lo sabrás... Lo tendrás conciencia... O te vas a enterar ahora... En un vídeo... Que le estás pegando... Pum... Que os grababa... Un chico de Valencia... ¿Os acordáis también? ¿De Valencia? Sí... Un tal se llama... Ah... Tony... Tony... El chiquito... El chiquito... Sí... Por Maxi... Sí... Estaba con Maxi... Sí... Estaba con Maxi... Sí... Claro... Sí... Estaba con vosotros... Entonces... Ahí hay un momento... Que... Eso es lo que vamos a hablar ahora... Yo recuerdo... Que en los programas... Estos que hablamos de... De... Más que padre... Fíjate... No sé si te acordarás también... Yo... Como era un enfermo de eso... Los veía todos... Claro... Por eso me flipó tanto... Hostia... Se sentó Miguel conmigo tío... Qué flip... Yo estaba flipando... Hostia... Yo tengo que estar... Hacer las cosas bien aquí... Para estar siempre... Un vídeo que sale... Que te ponían... Fíjate en el rótulo... Que ponían... Te ponían... Lamberti con B... ¿No te acordás tú de eso? Tú jugabas con... Con Maru... Que iba con su... Con su pañuelito... Maru... Con el primer partido era... En Barcelona... Ah sí... Maru y todo... Eso es... La de... ¿A dónde va el chaval? Eso es... ¿A dónde va el chaval? ¿Te acuerdas de esas? Si... 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 Se dobla el tobillo... Fíjate qué época, ¿no? Si... Ahí fue con la Bristol del peladito... Correcto... Con la Bristol... Sí... Era buena la pala... Era buena... Muy buena... Muy buena... Que pasa que no era flequidito... Claro... Tenías como flequidito, ¿no? Todavía tenías que un flequidito ahí, ¿no? Tenía cualquier cosa... Era una cosa... Y a partir de ahí sé... Que es cuando os conocí a vosotros... Por medio tuyo... Porque... Empezaste esa... El famoso MM... Miguel y Mati... El Warrior y Lamperti... ¿Cómo... ¿Cómo fue esa época en España... Para Miguel? Teniendo... ¿Qué ranking tenías? ¿Qué ranking conseguiste? Es un buen... Muy buen ranking, ¿no? Cuando yo empecé... Mati tenía mucho mejor ranking que yo... Claro... Teníamos pareja 3, ¿no? Sí... Pareja 3 durante... Todos los años que estuvimos... Nos llamábamos Juan Vela... Lima Mieres... Lima Mieres y vosotros... Y nosotros... Sí... Y en un tiempo también estuvo Nerone Gutiérrez... Nerone Gutiérrez también... Nerone Gutiérrez... Sí, sí... El Baby... El Baby Reica... Sí... Ahí estábamos... Esas eran las semifinales, ¿no? Sí... Semifinales... Sí... Y... Y en aquella época... Como... Vosotros sentíais que empezaba a haber ese fervor por el pádel... Tú... Yo recuerdo contigo estar en un máster... Y salir... Por eso eres Carisma Lamperti, ¿no? Te lo ponen a gente, pero porque te lo has ganado... Simpatía... Agradeces al público... Creo que entiendes que el público va a verte... Y tú quieres ofrecer... Hasta donde puedes, ¿no? La cercanía a la gente... Creo que he sido siempre así, Miguel... De tardar... Pues no sé... Una hora y media... Desde que acababas de salir... A irte a las puertas... O sea, era... Miguel... O sea... ¿Cómo vivisteis ese momento, Mati? Miguel... ¿Cómo lo vivíais aquello? El... Que a la gente le gustaba mucho estar con vosotros... ¿Cómo era eso? Sí, a ver... No es lo de ahora... Porque ahora es una locura... Pero sí... Te das cuenta que ibas... Se iba mejorando... Después nos... Nos hicieron un contrato... Íntegro profesional... Que ahí donde... Es verdad... En el 2008... Ahí donde nos profesionalizaron... Sí... Nos profesionalizaron de verdad... Entonces ahí nosotros nos pudimos dedicar... Yo ya dejé la clase... Miguel también... Y ya nos dedicamos íntegros a... A eso... Que fue Fábregas... El que... La empresa Fábregas... Sí, Cortés... Sí... Y a partir de ahí... Yo creo que ahí... Dimos el salto también... De calidad... Ahí va creciendo también... Sí... Tú Miguel... ¿Cómo lo viviste eso? Sí... Esa fue... Si mal no recuerdo... Creo que fue la primera vez... Que hubo un contrato de esos... Si bien... Integral... Nosotros teníamos un contrato... De pareja... Que hoy creo que es imposible... Con la cantidad de... Ah vale... ¿Eres los dos, no? Nosotros teníamos un contrato... Los dos... Teníamos que jugar juntos... Teníamos el mismo patrocinador... De la Fábregas Sport... Eh... Pero era para la pareja... Y claro... A nosotros ahí nos cambió mucho... Por supuesto... De la mano ahí viene Nox... Y para mí... Eh... Desde el 2008... Que estoy ya con ellos... Pero claro... Nosotros de... De jugar... De que nos encante... A poder... Vivir ya del padel... Eh... Sí... Te hay que dejar de dar clase... Claro... Nos dejamos de dar clase... Nos empezamos a dedicar solo a esto... Y... Y veíamos que el padel... Cada vez iba a... A más... Yo ni loco... Imaginé que el padel... O iba y había jugado... No... Yo tampoco... No tengo ni... No, no, no... Yo no me lo imaginaba... Yo no me lo imaginaba... Imaginé que iba a pensar... El año pasado... Cuando fue con Juan Martín... Ahí en Italia... En el... En... 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 en la Argentina es una auténtica locura, yo a veces no lo puedo ni entender, porque aparte el país está pasando una crisis económica grande, desde el martes había el estadio 80% lleno, martes a las 10 de la mañana, eso yo no lo vi en mi vida, te lo juro, en mi vida, acá en España es espectacular, pero lo de Argentina, a mí está bien, nosotros siempre estamos deseando ir para allá, acá vivimos, es distinto, pero me resulta, año a año resulta cada vez más asombroso, te lo juro, o sea, que es en crescendo, del fervor, es una locura, andar a Argentina ahora a cualquier cancha de pádel a cualquier horario, está lleno. Aparte las palas son el doble de cara, es que acá, ahora estuvimos y las palas es el doble de cara, están 500, 600 dólares. Y la gente lo compra igual, la gente la compra igual. Igual. Se ahorra todo el año para comprarse una pala, ¿no? Sí, sí, sí. Ni el cara. Sí, claro. Jolín. Y eso Miguelito, ¿cómo crees que el pádel, tú crees que se puede mejorar algo en el pádel profesional? Digo, aquí muchas veces hemos hablado que hay jugadores que sí que pueden vivir muy, muy bien. Costearse todo lo que es el equipo. Bueno, ahora hablaremos. ¿Qué opinas de...? Comentarista, entrenador, tu jugador de derecha, ¿eh? Me voy choc. No, porque me estoy meando. ¿Eh, Miguelito? ¿Qué opinas de qué crees que se puede mejorar? ¿En cuánto...? Sí, porque hay chicos, por ejemplo, que están muy bien el tema del Premier, pero cuesta dinero, ¿no? Es muy difícil. Para mí, para los chicos, este año es muy complicado porque vos imagínate que nosotros hasta hace dos años o tres, el 70 por ciento ochenta del circuito era en España y viajabas cuatro o cinco torneos al año que vos ya te los programabas. ¿Vale? Hoy en día... Hoy en día... Hoy en día vino Premier, está muy bien. Los premios son mucho mayores, pero claro, de veintiséis, veintiséis, veintisiete torneos tenés diecinueve afuera de España. Donde los vuelos, vos lo sabrás. Sí, 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 sí. Después de la pandemia, todo aumentó. Los vuelos valen el cincuenta por ciento o el sesenta por ciento más caro. Una fortuna más caro. Entonces, claro, vas a hacer una gira de Sudamérica cuando tenés un mínimo de unos tres mil euros de gasto, de billetes. Sí, 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 sí. No es fácil porque para ganar tres mil euros tenés que estar en... En cuadro, ¿no? Cuarto de final. Cuarto de final, seguro. Claro, depende si sea un pelós, un pelós o un mayo, ¿no? El juego tiene que pagar el entrenador, los del diez por ciento. Claro, eso es lo que íbamos a hacer, claro. Eso es lo que íbamos a hacer, claro. Los gastos del entrenador... Claro, claro. No está acá. Si bien todos lo sabemos que el jugador de pádel no vive de los premios, sino que vive de los sponsors, a diferencia del tenis, pero claro, el circuito mejoró, todo mucho más lindo, más dinero, pero los gastos para el jugador son muchísimo más grandes. Bien. Y, de hecho, la fase del entrenador es algo muy complicado porque para el entrenador, entre comillas, es casi una mierda irse afuera porque ellos tienen un trabajo muy bueno acá, tienen demasiado trabajo e irse afuera con nosotros. Y, claro, hay que ver cómo les sale a los jugadores. Si tenés a la pareja uno, dos o tres, más o menos te va a ir bien seguro porque hay un porcentaje que está bueno. ¿Vives bien para el resto? Todo lo demás, todo lo demás, que el profe va, bueno, vamos a poner un promedio, un octavo, un cuarto, dos mil, son doscientos, cuatrocientos, y para el jugador es muy caro y para ellos no es nada lo que gana el dinero, porque para mí, yo a Mati le tengo que pagar los billetes, le tengo que pagar el hotel, la comida, todo, que eso no recibe nada, pero él le está perdiendo dinero, dejando de ganar dinero que tendría que estar acá. Entonces, habría que, hay que encontrar una forma, que no sé cuál es. O sea, viaja en grupos, con más gente para que sea más barato jugador. A mí también me gustaría que Mati me cochee solo a mí y no que cochea cosas. Entonces, hay problemas también porque, claro, sí. O si son misma academia y chocan parejas y son el mismo entrenador. Hoy me está pasando, yo perdí las dos veces contra Johnny Kocky y mi entrenador es Maxi. Pero, claro, Johnny Kocky tiene un acuerdo especial con Maxi, que a mí me pega un puñada en el corazón, se lo dije. Pero es que no le puedo decir nada, porque ellos, hoy en día, yo estoy en una escalón más abajo, ellos son la pareja más importante por ranking y tienen una prioridad. Claro, una prioridad. Es jodido. Que tú lo hubieses tenido en tu época. Claro, nosotros la hemos tenido, por ejemplo, por supuesto, pero claro, ¿entendés? Es duro. Entonces, está en un momento de medio... Se tiene que acomodar, ¿no? Demasiado, está subiendo demasiado, pero hay otras cosas que... Como que... Yo creo que a mí me encantaría que cada pareja, Mati, sea entrenador tuyo y mío. Vale. Nada, hay más. No, pero... Sí, pero claro, Mati no puede ser entrenador tuyo y mío. ¿Cómo? ¿De qué vive? Como come, claro. ¿Entendés? Si nosotros llamamos octavo o cuarto, ¿de qué come, Mati? Tendrá que tener... Imagínate la gente de previa o de primera ronda. Claro. Mucho más. Pero mucho más. Entonces, yo a lo que voy es que va a haber una diferencia enorme entre el que está en el cuadro o no está en el cuadro y ya, que es el 32, a partir de ahí, es que el que es pareja 1, 2, 3, hasta la 5, tienen todo. Tienen preparador, que se lo llevan, tienen no sé qué, no comas esto, que tienen su psicólogo, y no sé qué, entrenador, allí. Ojalá que sí. Y va a luchar con alguien que comparte entrenador, que ha podido entrenar esa semana al aire, si ha podido entrenar para adaptarse a los juegos. Tiene razón, pero el que lleva el número uno, se lo gana él. Obvio, obvio. A mí quien me dice, no, el de previa... Yo a veces no discuto con lo de previa, pero... Bien. Chicos, está bien. Correcto, correcto. Hay que ganar partidos. No querramos ganar mucho si no lo hacemos. Perfecto. Que Tapia y Coilo tenga... Gánalos. ¿Sabes qué hicieron? Chapo. Porque eso se lo ganaron ellos. Correcto. Partido a partido, los locos te demuestran que son los mejores. Correcto. Entonces ellos tienen que... Nosotros tenemos que... Correcto. Tenemos que laburar más para intentar llegar a eso. Eso es. Pues yo escuché una entrevista de un jugador de tenis, un español, que hablaba un poco, estaba metido en el tema del tenis, que cómo ha mejorado. Para esos jugadores hablan del 100 hacia atrás. Ellos veían que había muchísimas diferencias del jugador 100 hacia arriba, el jugador 100 hacia abajo. Entonces ellos estaban luchando porque el jugador 100 en adelante, hacia abajo, tuviese... O sea, que no les costase dinero. Quiero decir, por lo menos que los de arriba sigan con lo que siguen, pero alguna fórmula para poder darles a esas personas que no dejen el padel, que no desistan en el padel, que puedan ir a un centro como C-Pack para entrenar con Mati y el gato, que puedan tener esos recursos para volver. Y otra cosa que tú dices. Y ahora que la tienes, macho, aprovechala. Aprovechala. Claro. No viene todo de gratis también. Yo creo que hacen un aporte muy importante los patrocinadores de las marcas, de las paletas para el jugador de padel. Es vital, vital. Bien. Porque son, sin duda, son los que más apuestan y los que más pagan al jugador. Y bueno, yo siempre digo, no porque lleve 15 años cuando uno tiene que ser agradecido también. Y el jugador, más allá de que se lo gana en el partido, tenemos que siempre corresponder a la persona que nos ayuda. ¿Entendés? Si hay veces que las marcas también apuestan mucho por jóvenes promesas que van a ser muy buenos, pues están apostando. Este tiene que también hacer. ¿Claro? Sí, sí, sí. Porque al final las marcas te van a pagar si vos le generás ventas. Si no, no. Entonces yo decía, pues están por vos, pero vos también tenés que hacer un sacrificio. Está claro. No es fácil, ¿eh? ¿Cuántos seremos? 400, 500 jugadores. Arriba llegan 8, 16 jugadores. Sí, sí. Del viernes para adelante, que son dos torneos. Una cosa es la previa, otra cosa es del lunes al viernes. Y lo mágico, sinceramente, lo que vende es del viernes al domingo. Todo jugador tiene que tener como objetivo llegar al viernes. ¿Sabes dónde? Lo pierde de Lamperti. Lo mágico viene de Lamperti. Lo mágico viene de Lamperti. Claro, pero el lunes al viernes, el lunes al anterior. Donde está la publicidad, siempre mi jefe me decía, Miguelito, no existe un jugador que es barato o caro. Si no es rentable, no es rentable. Y la televisión es... Por impacto, visibilidad, ¿no? Por todo lo que se te ve. Lo bueno es que ahora también dentro del ranking, se puede vivir, no siendo el 1, pero siendo el 20, siendo el 30, 140, ya tenés ingresos para poder vivir. Entonces, bueno, si no puedes el 1, puedes estar mucho tiempo en los 20, en el 20. No pasa nada. No pasa nada. Es difícil eso también. Claro. Es a lo que voy, porque estamos hablando siempre de Premier, pero hay otros circuitos. Por ejemplo, A1 Paddle. Por ejemplo, este nuevo circuito que... Jolín. El Ultimate Paddle. El Ultimate Paddle. Esa es otra opción para estos chicos. Y a mí lo del Ultimate me parece espectacular. ¿Estás dando pistas para el año que viene o...? No, 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 no. A mí que lo arrancaron este año incluso, sinceramente, me dio pena que en el Leganés no haya habido gente y en el Coruña un poco, pero la forma en la que nos trataron al jugador, cómo organizaron el torneo y cómo se comportaron, y cómo organizaron todo, me pareció. Yo jugaré todo, ¿no? Ah, muy bien. Yo lo del Ultimate lo jugaré todo porque me pareció espectacular. Esto podríamos ser primicia como en el chiquito. No, en serio, en serio. Atención, primicia. Yo se lo dije. Miguel, el titular, equipo. No, yo cuando conocía... Voy a jugar todos los Ultimate. No, yo cuando conocía al chico que era mexicano y eso, dije, uh, yo te felicito. Yo ni loco pensé cuando fui a jugar a Coruña que esto iba a estar también que hay... En la parte de la iniciativa deportiva están muchos miembros del World Padel Tour que lo hacían de taquito y no por nada, no por decir nada, pero para mí es espectacular lo que hacían en España, cómo organizaban el torneo. Era espectacular, pero lo hicieron de loco en más. Hasta había ayudas a los jugadores en viáticos para viajar y eso. A mí me pareció una... O sea, que es una buena opción de lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Yo de A1 no puedo hablar porque no conozco nada. Solo conozco un par de jugadores que juegan ahí, que soy amigo de ellos y entreno, pero del circuito yo no puedo hablar porque no conozco. Entiendo. Eso cuando vosotros empezáis a jugar, que vais combinado con el tema este de Fabricas Sport, por favor, cómo eran esos torneos comparados con los que hemos hablado que son ahora. Es decir, afición, premios, o sea, monetario, repercusión... ¿Cómo vivís aquello? Y obviamente no os vais a escapar sin ningún tipo de anécdota que tengáis que contar. Todo eso está clarísimo. No, todo menos. O sea, era en el camino, pero es todo menos. Menos dinero, menos gente y menos repercusión. Bien, bien. Pero en ese camino, porque ya había gente y había estadios y había 3.000, 4.000, 5.000 personas. O sea, ya había gente que iba a ver... El Padel se conocía, pero no ya esta dimensión de jugar un máster con 12.000 personas, o en Roland Garros, o esto, lo otro. Entonces, la dimensión que en un momento WPT también hizo por la parte de comunicación, que la hizo crecer un montón y después ahora que toma el relevo, fueron tomando relevo por los diferentes circuitos, para el PT, por el Tour, ahora Premier, cada vez va más, no va menos. Claro, es que cada vez más para arriba. Coincido con todo. Antes era un poquito más sacrificado de todo. Sí, debo decir que, sinceramente, nosotros tal vez llegábamos a octavos, a cuartos, con algún que otra sorpresa, pero éramos casi siempre los mismos. Nosotros llegábamos, éramos una pareja bastante rogosa. Te refieres que estabas cerradito, casi siempre los cuartos. Sí, hoy en día, yo creo que tú vas a pagar una entrada y vas el lunes o el martes y vas a ver partidazos. Sí, o mismo la previa, o mismo la previa. Y sabes, Tapia y Coelho son los mejores, Galán. ¿Saben que pueden perder? Eso es difícil. ¿Entendés? ¿Entendés? ¿Sabes quién puede perder? El tercero. El tercero. El primer partido. ¿Y Miguelito? Yo fui en cuartos, pero nosotros antes, por ejemplo, el primer partido, el segundo, pero íbamos... Vale, entiendo, entiendo. Era difícil. No había tanta competencia. A cuartos sabíamos más o menos. Hoy, el nivel es... El partido te puede perder. Para el aficionado, antes decías, ¿qué día era el mejor para ir? El viernes, que ves los cuartos, ves los... Hoy, andá el día que quiera, porque vas a ver partidazos todos los días. Y si vas a ver un partido de previa, que se mata, también es un nivel del loco. Yo creo que todo ha mejorado. Yo creo que sí. Todo. Los jugadores, el nivel de los jugadores, los patrocinios, la gente es espectacular, el público. Todo ha ido a mejor. Ojalá que siga. El ranking 100, entrena todos los días, tiene físico, tiene pádel, tiene psicólogo, el ranking 100. Antes solo tenía el ranking 20, los 20 primeros, los 10 primeros. Yo no sabía qué era. Un oficial. Un personalista. No, no, no. Te puedo contar, ¿eh? En el coche, en el coche, en la guantera y no de caramelo sumu, ¿eh? El nutricionista. Cómete 50 sumu al día. ¡Pum! A mí me dio cuenta desde hoy, tío, físico, tío, psicólogo deportivo. Yo digo, sumu no ahorré un montón de plata, ¿por qué? Al final. Al final. Al final. Lo que pasa es que ahora, Miguel, te das la cuenta, creo, por lo que tengo que haber hecho, estás haciendo más físico en toda tu vida. ¿Sí o no, Miguel? Sí. A mí me cambió mucho también lo de Nox, yo hace 10 años que ya más o menos entreno muy bien. Yo antes era... ¿Qué? Mejor no sé más que ninguno porque... Estaba así. Vino ahora el padel y nada más, güey. Claro, yo jugaba mucho al padel. En chancla, en cualquier sitio. Vamos a echar un padel. Esa es de lo que había que cobrar, lo que coso, toda la parte organizativa, cosas, era perfecto. Entrenando es un animal, siempre lo fue. Y yo, las obras de padel, las que sea, porque me encantaba y competía y jugaba solo, pero yo nunca presté atención al físico. Yo hice físico a partir de los 30 años. Claro. 31. Jugaba mucho, pero físico, por eso descuidarse. Sí. Tengo suerte que nunca me... Yo no me gustó el alcohol, ni la droga, ni fumé, ni nada. Pero mal. Yo... Si te engancha esa, se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Me tiene. La tiene. La tiene de palabra. Siguiente. No, no, no. Sí, es verdad. No, no, no. En nuestra pareja, por ejemplo, él era muchísimo más profesional que yo. Y yo hoy entendí... Hoy, por ejemplo, yo voy al gimnasio hasta un domingo, que... Me dicen que no vaya. Y hoy mi cuerpo me lo pide solo. Claro, no voy. Y me reviento un domingo. Pero yo voy, entreno, 45 minutitos, 50, y ya el cuerpo se acostumbró. Te sentí bien. Yo hoy me siento bien... Así. Sí. Antes me sentía bien... De otras maneras. De otras maneras. Claro. Me decía, iba a jugar un fútbol, me iba a jugar un fútbol. Un básquet. Hacemos un baque. Hacemos un baque. Hacemos un baque. Hacemos un baque. Mallorca. ¿Eh? No. No, no, no. Entró Malco del codo. ¿Y le escuchas? Entró Malco del codo. Mati, marcalo. Casi lo mata el fraco. Nunca va a jugar. No, escúcheme. Me agarró un colgado, me agarró un colgado. No me dejó tocar la pelota nunca más. ¿Cuánto duró el partido? ¿Cinco minutos? Me acababa calentar, pum, 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 chao. Pelota. ¿Hasta luego? Adiós, adiós la pelota. Un mes sin hablar. Estuve peleado. Sí. Y en aquella época, yo recuerdo, o sea, yo recuerdo que habíais muchos, he visto muchísimo jugar. Yo hubo una época donde Mati, no sé si es que se transformó, pero... ¿Pero? Sí. Esa es muy buena. Que se chocaron. El pechito fue... 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 De cafeína... Y le golpeaba el vino del costado. Y yo me lloraba solo. Era rebote, rebote. Era rebote. Lateral. Si, lateral fondo. O fondo lateral. Habría cerrado. ¿Habría cerrado? Así arrancábamos. Me acabé delante. Yo lo veía, digo... Hostia, este tato... Si, si, si... El pechito fue... El pechito fue... No, no, no. Pero tú, claro... Tú... Tú ves eso hoy en día... Claro, hoy en día con las redes sería... Esto sería... Seríais... ¿Cómo se dice ahora? Trending topic. Ahora cuando dicen, viste, que lo sacan a todos... Menos mal... Que con nosotros no había tanto... Menos mal... Bueno, cosa que yo... Menos mal... Si no... Yo nunca me enteré de lo del micro. O sea, está el micro y chao... Yo nunca me enteré... La cosa de la barbaridad que dije una vez a Miguel... Acá en Madrid... Que me pregunta del viento... Después de... Después de... Contra Paquito y cosas... Íbamos 5, 4, 3... Le viento... Le viento... Padre... Le viento para acá... Le hago así... Digo... Para la pilla... Y había los micrófonos... Digo... ¿Qué es ese? Alguien me iba a estar pensando ahora... Yo de eso nunca me enteré... Pero bueno... Claro... Hoy todo es... No... Trending topic... O sea... No... Trending topic... No las cosas que nos decían... Sí... A ver... El tema... Cuenta... No... Era que nosotros nos puteábamos mucho... Pero... Jamás... Que veo con estas generaciones... Dábamos un punto por perdido... O sea... Yo me podía pelear con él... Pero el ganar un punto era sagrado... Yo veo ahora las generaciones... Que se putean y las tiran así... Está calado... Ahí... Sí... Entonces... También es... Totalmente de acuerdo... Con nosotros... Yo me podía putear... Pero el punto había que ganarlo... Después nos acabamos trompa en la esquina... No pasa nada... Pero lo más importante era ganar partido... Me pasó... ¿Sabes con quién? Que me pasó una experiencia recontra linda... Más allá de lo de Mati... Pero muy linda... Y nos matamos con Juan Martí... Yo... Yo fui feliz de jugar con el viejo... Pero feliz de verdad... Año pasado... Sí... Las cosas que nos dijimos... Era una cosa de loco... Pero de loco... En el partido... En el partido... Cuando se ponía nervioso... Apretar el saque... Apretar la golea... Le dije... Que te pensás que soy galán... Boludo... Y cuando una vez me dijo... Presioná con el globo... Pero... ¿Qué tenés que haga con el globo? Si el globo... No se presiona... Claro... Y era que lo tiré bien a los lados... Presioné con el globo... Le decía... Le digo... Pará viejo... Pará... Le digo... Y así... Pero claro... Él me decía todo eso... Y al otro... Lo veía saltando... A Juan Martín... El otro día en el pice... Yo es lo mínimo que tengo que hacer... Es darlo todo... Es darlo... Esas cosas... Para mí esas cosas son sagradas... Claro... Hoy... Los chicos... Pero qué bueno... Esperate... Mira... No quiero estar al pasado... No quiero estar al pasado... No quiero estar al pasado... Y de... Si tú eres un cono... Claro... Claro... Y se iba para adelante... Y se ponía así... Claro... Claro... Yo juego con un cono... Y no tengo nada... Le digo... ¿Cuánto corriste? No... No... Estaba flaquito... Pero a mí me encantaba jugar con él... Me encantaba... Es mágico... Jugar con Juan... Es diferente o no... Yo... Me hubiese gustado jugar... Se lo dije... Yo... Yo hubiese jugado... Y daba todas las patas... Para jugar medio año más con vos... Sí... Porque si vos llegas a verlo... Porque Juan... Te lo puedo decir... Él tuvo un par de torneos... Que él estaba muy nervioso... Y compitiendo... Y lo llegabas a ver a entrenar... Te morías... Te moría... Nos llegabas a ver a entrenar... Yo juego lo que juego... Pero Juan... Había días que... John, Koki... No le podían tirar... Pero te recontra... Cagaba palos... Pero te cagaba palos... Del Juan... Motivado... Era una cosa... Preciosa... Y yo... Como mi forma de jugar... Siempre hubo un combate... Y defendíamos los dos bien... Pero... Con otros... Yo juego mucho... Siempre más atrasado... Y he mandado... A mi compañero... Como... A bloquear... Que siempre lo que he necesitado... Para mi... Juan... Y a mi... Cuando iba para adelante... Yo ya sabía... Que tenía casi... Un medio punto de ganar... A mi... Jugar con Juan... Y conmigo... Jugó un huevo... Conmigo jugó un huevo... Yo no puedo decir nada... Y a mi me encantó... Y nos recontraban... Nos recontraban... Nos recontraban... De verdad... Si, si... Pero nos decíamos... Y salíamos... A competir... A ganar... Que es lo que... Al revés... Al revés... Le voy a demostrar a este tío... Eso es lo que yo le digo... A veces con los compañeros... Le digo... Tener esa complicidad... De poder putearte... Sabiendo... Que lo que quiero es lo mejor... No putearte... Para que... No es que vos fallaste... Dale... No recriminada... Dale... Apretá ahí... Y cuando venga acá... Yo te lo vea acá... Yo a veces... O con Juan... A mi me pasó con él... Y con Juan... Che Juan... Estoy cagado... Me dice... Amiguito... Metete... Pues estoy muerto... O sea... Miguelito... Cuéntale por favor... La tienes que contar... ¿Dónde...? ¿Qué pasaba con los caramelos... Que Juan... ¿Cómo era eso? No... Esa se puede contar... Esa se puede contar... Bueno... Si se puede contar... Bueno... ¿Cuáles años tenías? En la historia... Por ahí... En Buenos Aires... Me empezó por un torneo... Teníamos... No sé... Trece años... Ya había empezado... La secundaria... Fui con mi mejor amigo... Con el Papu... Juan y yo... Y estaba... Siempre Lili con nosotros... La mamá... De Juan... Entonces entramos así... Uh... ¿Cuántos televisores? Y yo... Este le encantaba... Los caramelos... Entonces... Dice... Juan y tiene gorra... De los dos años... Y se puso unos caramelos... ¿Verdad? Y yo... Había empezado la secundaria... Y me puse un compás... Dentro del calzoncillo... Es algo que me dolía así... Y el Papu... No sé qué... Se había ido... No sé... Hicimos los fenómenos... Vamos... Carrefour... Gigante... Salimos... Cámara... Vamos a apagar... Me, 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 me... Salta la cámara... Digo... ¿Qué pasó? Policía... ¿A mí llegaba a agarrar a mi papá? No sé... No sé ni a dónde podía haber estado... Y yo me agarré... Me cagué todo... Y me dice... No, no señor... No bájelo... Y me sacó el compás... Y Juan y estaba así... Y hace así... Me decía... El Mago... El Mago... Tenía... Su... Caramelo... Ay... Por favor... No... No... Muerto... Pero... Se imaginaba que su hijo y yo... Hoy hemos robado uno su... Esa fue una... Ay... Por favor... Fue la plata... Me acuerdo... La plata... Jugando en Estación Norte... Bueno... ¿Qué queréis? Impresionante... Con... En vuestra... En vuestra época... Que... 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 Se puede cortar... Se corta... Que se puede... Eh... Que a medida se pueden contar vuestras así... Que sean graciosas... Yo tengo dos... Una es la de... Que quiero que la cuente... Es la de... Mar del Plata... La de Vela... Que es... No, no... Eh... La que... La quiso agarrar... Sí... Claro... Yo fui a jugar a Mar del... Cuando jugó... Gané con Mati... Para mí eso es... No, no... Esto era un torneo de menores... Y yo... Yo jugaba con Vela... Y... Y él jugaba con... Un chico de Bahía... Que se llamaba Poroto... Bien... ¿No era con Nano Beluzzi? Con Nano Beluzzi... Llegamos a la final... Sí... Entonces... El que ganaba... Se venía con un viaje... Todo pagado a España... A hacer el premio... Era el premio... Sí... Porque era de menores... Entonces... Nada... Estábamos jugando... Había jugado Gutiérrez... Había jugado de Gordo Gutiérrez... También... Bueno... Nosotros le íbamos a la final... Y íbamos a la final contra ellos... Estaban... No sé... Nos estaban recagando a palos... Entonces... De un lado de la pista... No... Pero iban ganando ellos bien... De un lado de la pista... No se podía salir... Y el otro sí... Lleno de gente... Entonces... Iban 5-2 arriba... El árbitro... Le pega a Lamper... Vela... Sale así... Y... ¿Qué va a salir Vela? Mentira... El árbitro estaba acá... Y acá está la pared... ¿Dónde va a salir? No... No puede nada... No había nada... Ya se hacía... Y la agarra con la mano... La agarra con la mano... Y Vela dice... Y Vela que no es inteligente... Y dice... Llegaba... Nada... Estaba a 2 kilómetros... Bueno... Este... No... No puede ser... Se repite el punto... Y perdieron... El viaje a España... El árbitro era medio medio mío... Sí... 97... Teníamos... Sí... Sería 97... Por ahí... 96... 97... Entonces ya... El saca la mano... Vela... Yo llegaba... No... No sé qué... Repite... Repite el punto... Y ya está... Y ganamos... Terminamos ganando 6-3... El tercero... Y nos fuimos nosotros... Y yo me fui a Bahía Blanca... Nadando... Caminando... A Bahía Blanca... Me acuerdo... No me olvido nunca... No... Llegaba... 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 A 10 kilómetros... No... Ni siquiera salido... Estaba en la pared... Claro... Claro... Yo ni fui con él... Nada... Me recontrapele... Una semana sin hablarle... Una semana sin hablarle... Estuve... No... Estás loco... No... No... Cuando entrenábamos juntos... Que estábamos hasta los huevos... El uno del otro... Con Máximo Castillote... Con Máximo... Entramos juntos... Jugábamos cruzados... Y nos robábamos... Todo el tiempo... No... Es decir que no... El que robaba era yo... Claro... Se calentaba... Yo lo robaba... Le digo... Le digo... Le digo... Vamos a hacer otra cosa... Siempre pierdo... Siempre pierdo... Le digo... Vamos a hacer otra cosa... Vamos al tenis... Que entrenamos a un lugar... Donde había tenis... Venga... Venga... Vamos al tenis... Así nos... Un poco nos evadimos... De todo esto... Venga... Está... Empezamos a jugar... No sé qué... Bueno... Che... Y jugamos un partido... Venga... Va... Empezamos... No... Le digo... Pero... Fue buena... Y lo veo que se acerque... Y la borra... La borra con el pie... Y digo... No podemos jugar a nada... Qué ladrón... Qué ladrón... Qué ladrón... En esto también... Estabía trampa... En esto... No podemos jugar a nada... Estabía mal ningún deporte... Estabía mal... Estabía mal... Yo estaba... Estabía mal... Estabía mal... Estaba lejos... No... Digo... ¿La estás borrando? No... Yo no borro nada... Ven a verla... Si... No... No... Es verdad... Vamos a jugar... Tiene el puli... Tiene el puli... Tiene el puli... Viste... Nos evadimos... La misma trampa... Si... Lo mismo... Tienes razón... Tienes razón... Tienes razón... Tienes razón... Tienes razón... A veces... A veces no las veo bien... Siempre es pa' tu favor... Si... Con Mati Marino me pasaba lo mismo... Con Paquito también... Y con Paco también... Te las volte... Me sigue pasando lo mismo... A ver si... A ver si... Va a hacer zoom... Sigo estando mal de la vista... Pasan los años... Pero la vista sigue estando mal... No... Yo tengo muy... Cuenta... A ver... No... Yo tengo muy buena... Yo me acuerdo cuando yo... Que a veces venía volado... Al entreno... Porque me había costado más tarde... Cosas... Tenía que comer en Mati... Y yo venía con un fastío... Que había perdido en el casino... Que se yo... Y yo me hacía el boludo... Y me enojaba... Y me dice... ¿Qué te hice? No... Y yo estaba volado... Había dormido 18 minutos... Y me la agarraba con él... Y ya no tenía nada que ver... Al otro día eso estaba perfecto... Y claro... Entrábamos bien... Y viste... Un día entrené bien... Y el otro día más... No... Los caramelos... No... Los caramelos... La gruposa... La gruposa... El Mati me amó en todo esto... No... Pero yo tengo todo... Recuerdo lindo... Uno de los más lindos... Fue cuando ganamos el primer torneo ese... De Salamanca... Que me acuerdo que Ari vino... Así... Que era nuestro primer torneo... No... Yo tengo todo... Recuerdo espectacular... No tengo nada que decir... Fíjate si me acuerdo de eso... Yo estaba sentado en el banco... Fíjate... Yo estaba sentado en el banco... Si os acordaréis... Y era en un pabellón... Que se jugaba futbolsal... Estaba dentro de un pabellón... Os acordáis que era un pabellón... Y actuó Pink Noise... Alvarito... Alvaro... Alvaro... Sí... Sí... Claro... Porque ellos en ese momento... Estaban como... Auspiciando el torneo... Estuvieron todo el año... Viajando... Sí... 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 La única... En el 2010... Que la agarró una... Raya... Este... Íbamos al hotel... Y claro... Cuando... Yo... A veces llegaba más tarde... Como siempre... Estaba haciendo cosas... Geniales... Y los pingüinos... Estaban congelados... Se ponían... El aire... A 8... A 12... No sé... Se ponían... En pelotas... Se tapaba... Hasta acá... Y con el aire... Pero... Claro... Y yo así... Digo... Eso era mejor... Ponernos a 20... Ponernos una remerita... Y dejar que hinchar las pelotas... Y no taparnos... Atacar... El frío... Ahora se lleva... Joder... ¿Sabes cómo se ponía este? ¿Sabes cómo se ponía? Sí... 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 El mar... El mar... El mar... El pan... ¿No es verdad? Si es Mati Jani... Echalo... Pues yo me cago de frío... Hay una en... Córdoba... Vamos a acordar... Que dormimos en la misma... En una misma habitación... En Córdoba... ¿Se acuerdan? Que fue la vez de... ¿En Córdoba? Sí... ¿En la de... Acá? En la de... No... En un Padre Pro Tour... En Córdoba... Que vino Juan... Juancito... Que calentabas... Incluso a veces con él... Que había que subir... Juan... Eh... Sí... Sí... ¿Tú te acuerdas de eso? Incluso... Tenía una pista de padel abajo... En el hotel... Como... Y dormimos en la misma cama... Era una cama gigante... No sé si dormimos 5 o 6... Y me acuerdo tío... Toda la puta noche... He puesto lo del casino... Ese tío... La puta ruleta... Estaba estudiando... Estaba en formación... Estaba en formación... Estaba en tercer grado... Estaba en tercer grado... Y al día siguiente... Semifinales... Ahí... Tranquilos... No... No la pasamos bien... No teníamos nuestro código... Cada uno ya sabía... Sabía... Pero había que rendir... Claro... Sí... A veces yo me iba a la noche... Ya durmiendo... Me iba a jugar a la mañana... Entonces yo venía a las 7 o 8... Así a la mañana... Y me... Y me despertaba... A un cafecito... Yo recuerdo... O sea... Unos tiempos increíbles... Impresionantes... Como evoluciona todo... Mati retirado recientemente... Tú sigues ahí... Como has visto... Lo hemos hablado un poco al principio... La evolución esa de... Del jugador de pádel... Con los que tú has podido... No con la de Juan... Porque tenéis los mismos códigos... Misma era... Misma forma de ver... Un poco todo... Pero sí con el resto de chicos que has estado... Porque muchos lo saben... Y si no... Lo vamos a recalcar aquí... Que... Arturo... Yo lo he visto en tu casa... Dormir en tu casa... Mike Yangua... Lo he visto dormir en tu casa... Estar contigo... Jon Sand... Hasta grabé un palazo... Que le pegaste en la cabeza... Es verdad... Se lo merecías... Tenía dos orejas muy grandes... Se lo quería... Es una de esas... Te quiero decir... Cómo ha sido... Cómo ha sido... Si el micro... El micro... Claro... Cómo ha sido esa evolución... Mati siempre nos ha contado... Aquí si hemos hablado... Hemos tocado un poco al principio... Que el pádel va a seguir existiendo... Es decir... El que juega al pádel... El que tiene pádel... No tiros... Si diferenciamos entre pádel y tiros... Tú has convivido con... Con todo... Ahí actualmente... Cómo lo ves eso... Cómo lo veo a esos jugadores... Dentro de unos años... Sí... Los que han sido compañeros... Tú cómo te has adaptado... O has tratado de decirle a los chicos... Que hay que jugar de otra manera... Y no jugarlas... Mati nos contaba con Galán... Sí... Es lo que tú decías... Que tirabas... Si tenía el día bien... Si no era... Claro... Hasta que logró... Equilibrarlo eso... Efectivamente... Y fue número uno... Galán lo reconoció... Y Lebrón lo mismo... Yo igualmente a mí... Lebrón me sorprendió... De todos... El que más me sorprendió... Sí... Yo cuando empecé a tener goles... Que fue con un jugador... Que justo se había lesionado... Yo entrenaba... Yo soy un enfermo de competir... Y al final siempre me gusta... Pispiar más o menos como juegan... Y lo llevo al límite... Hay pibes que le intento cagar a palos... Para que... Para que le sirva a él... Y le sirva a mí... Yo siempre entreno en serio... Y yo cuando empecé a entrenar con Lebrón... Que fue en el 2016... Fuf... Y yo veía... Esto lo hacía bien... Y me preguntaba... ¿Cómo le pegás vos Miguel? El portero... Y me hacía un montón de preguntas... Y dije... Y se quedaba... Y venía la tarde... Y después... Venía la tarde... Y dice... Che... Vino este chico... Juan... ¿Quién es? No... Vas a ver dentro... A mí... Profesionalmente... Es el tipo... Más completo... Que he visto en mi vida... Una máquina de entrenar físico... Una máquina de entrenar padel... Después... Bueno... Es lo que es... Pero a mí... El que más me ha sorprendido es él... Hoy en día... Veo... Mucho potencial... En un par de chicos... Para mí Alex Chosas... Puede llegar a ser... Un fenómeno... Eh... Ojalá que el físico... Eh... Madure... Y... Y... También sepa a competir... Hay otro chico... Me gusta mucho... Se llama Pablo García... Que creo que tiene mucho potencial... Eh... Y Vagos Burgos, ¿no? Bueno... Ni hablar de Tino... Bueno... Ya los tengo más como presentes a ellos... Ya... Los tengo como ya... Sí... Tino... Leos... Una máquina... Sí... Que con tres golpes... Leos... Un Arturo también... Diríamos... Del otro lado, ¿no? El loco tiene un golpe... Que luego tiene nadie... 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 Es fundamental... ¿Por qué? En todos ellos jugadores... Sí... Hay una cosa que se destaca... En todos estos miles de jugadores... Que tengan la mentalidad ganadora... Claro... Bien... Hay muy pocos... ¿Por qué Miguel... Yo recuerdo... Eh... Te... Te tocó tanto... O... O tuviste la sensación de... De haber cometido... No sé... Que... Que no se dio... ¿Qué pasó Miguel? No sé... Yo tenía... Es que a mí Tino me encanta... Como juega... Y lo sigo mirando... Y me parece un espectáculo... Eh... Yo tenía todas las papeletas... Yo me quería retirar con él... Aparte que es un pibe... Que es un... Un divino... Sinceramente... Eh... Como persona... Un pibe re tranquilo... De pueblo... Y un fenómeno... Pero... Pero yo... No... No conseguí sacarle... Su potencial... Ni por azono... Es más... De hecho el primer partido... Que casi no habíamos entrenado... Juego libre... Y jugó un... Un espectáculo... Después tuvimos una mala suerte... Juego un partido mal... Muy mal... Y... Yo no conseguí... No... No conseguí... Pues a mí me dolió mucho... Sí... Me afectó un montón... Sí... Recuerda... Estaba una trapa en la cabeza... Porque claro... Yo iba a entrenar... Y el pibe... Yo iba a Barcelona... Y él estaba triste... El único momento que estaba triste... Era cuando jugaba conmigo... Porque después era... El pibe era un espectáculo... Pero no puede ser... Hay algo que... Y yo te juro... Mirá que soy hincha pelota... Él lo sabe... Todo el mundo... Todo el mundo... Pero yo con él... Al revés... Tuve hasta... Un poco más de paciencia... Bastante más... Pero no había manera... No hubo manera... Ni entrenando tampoco... Y tú puedes entender que... Lo hemos hablado alguna vez por privado... Que jugar con el mito Lamperti... Eso a los chicos... Les puede afectar... Llegar a afectar... O si tienes esa personalidad... Que yo creo... Por ejemplo... Que se la vi... A Arturo... Por ejemplo... Se la ha podido ver... A Mike... Se la ha podido ver... Esa persona... Es decir... Bueno... Si es bien... Vela bien... Mati lo sabe... Y los chicos también lo saben... Yo soy... Pero yo compitiendo... No soy así... Yo compitiendo... No soy un tipo jodido... No... Exigente... Exigente... Es... Muy bueno... Muy bueno... Pero... También... Ojo... Estás acostumbrado solo a jugar con un jugador... Claro... Con Leo... Sí... De hecho... Después volvieron juntos... Claro... Después la separación... Él lo va a tener que trabajar... Si algún día se separa... Porque... Él tiene un juego muy especial... Que le va muy bien... Con... Con Leo... Con Leo... Ahora... Miguel... Que... Que Mateo ha colgado la pala... Y se dedica... A esas dos facetas que tiene... Que a mí una me ha sorprendido bastante... Muchisimo... ¿De el entrenador del club? Sí... Es muy bueno... La de entrenador del padel... Me la sé... Que va a ser coj... Bueno... Que es cojonudo... Que la... Que la academia va... Muy bien... Lo que pasa es que sabe mucho... Claro... Eso es lo que yo te quería decir... Y demostrado... Es natural... De que Mati sea un muy buen competarista... No tengo ninguna duda... De que como entrenador... Es un fenómeno... Como Juan y Maxi... Son... Son personas que... Que... Nos decimos con el padel... Claro... Él... Yo siempre rezo... De que el día que me retire... Yo voy a crecer la entrada... Pero... Yo puedo hacer el click... De... Ya no soy más jugador Miguelito... Ya... Ya no comer... Claro... Eso es lo que yo sufre... No es fácil... Claro... Eso es lo que yo quiero... Voy a tener que tener un par de meses... De trabajar... De verdad... Para decir... Che... Nene... Ya... Migue... Ya... Bueno... Así que... Porque no se te va... Si... Lo que pasa... Es que... El viento... Cuando me dicen es que... Afecto... A la trayectoria de la tierra... Y él se movió... Claro... Eso es lo que pasa... Entonces... Es lo que hablábamos... Entonces... Esas facetas que él tiene... Yo he hablado mucho con Mati también... Que... Que... Que te absorben... Es verdad... Porque... Porque tú quieres transmitir... Y sabes cómo se hacen bien las cosas... Pero... Y los demás no es que no quieran hacerla... No... Porque va en su cabeza... Al final ves esos tipos con cualidades... Y dices... Pero escúchame... Que te lo estoy diciendo por tu... Ya no solo... Vamos a quitar... Si es eso... Claro... Eso es... Claro... Vamos a quitar... El concepto de... Es una escuela... Tienes que pagar... Vale... Olvídate... Yo estoy invirtiendo en alguien... Que me ha demostrado... Ha demostrado al mundo... Que ha estado ahí... Y sabe de lo que habla... Y segundo... Sabe adaptarme... La forma mía... Mi fisionomía... Mi forma de jugar... El compañero que tengo... Donde se juega... Y me va a dar... Las claves... Para poder jugar bien... Haz caso... No, no... Se senta en el banquillo... Y te diga cuatro cosas... Ahí está la clave... El entrenador que justamente... Como dice Mati... Sabe adaptarse... A las características... De juego... A la forma... Y al compañero... Ahí es una... Una parte muy importante... Pero aparte... Que del otro lado... También es... Eh... Coincida... Y... De corazón... Realmente coincide... Que la palabra entrenador... Es lo mejor para él... Vos me podés decir... Si, si... Si, si... Pero si vos estás pensando... No... Si, si, si... Si después me estás haciendo otra cosa... Eh... Ni, ni, ni... Yo a José a veces le decía... Pero si estamos... Quedamos en esto... ¿Por qué? A mí no me importa si después voy a la radio... Pero si quedamos en esta jugada... ¿Por qué me haces otra? ¿Entiendes? Es que no... Que yo no quiero escuchar él... Es que... Yo quiero que... O si no... Cambiamos... ¿Entiendes? Porque yo quiero lo mejor para vos... ¿Entiendes? Pero yo tengo que entender una cosa... Yo voy a poner la piel de un chico... Con 20 años... 21 años, tío... Que está en su pueblo... Ha entrenado en su pueblo... Y de repente... Le da la oportunidad... En un año... ¡Pum! Y está compitiendo al lado de Miguel Lamperdi... Y Miguel Lamperdi... Le mete esa presión... Que todos de nuestra edad... Que yo jugué al baloncesto... Muy buen nivel... Yo entrenaba 5 de la semana... Y entre nosotros será... Se te ha ido este tío... Te atalla... Así que empiezas al banquillo... Aquí no ocurre... Sé que decía mi entrenador... Incluso mi padre... Es el bien para mí... Y yo quizá... Por los ímpudos... La madurez... O llámalo como quieras... Tendría esa capacidad de adaptarme... A lo que me dice Miguel... Pero estos chavales... Hoy en día... Mati lo está viendo muchas veces... En cualquier escuela... Y tú lo ves... Que cuando hablas con ellos... Muchas veces... Tú quieres recibir un feedback... De alguien que... Que entiende... Que lo que le dices... No es malo para él... Aunque se lo diga de una forma... O manera... O... Y lo quieren hacer... Pero hay veces que... El nombre de Lamperdi... O el nombre de jugar con Vela... O el nombre de jugar con Mati... Sobre todo con Miguel... Es una responsabilidad para ellos... Miguel... Yo creo que tú no eres consciente de eso... Yo te lo coincido... En 50%... Vale... Te voy a explicar... Solo el porqué no lo coincido... Yo eso... Te lo entiendo todo... Pero si vos después... Con alguno de ellos... Hablas... Su pensamiento es... No... Yo... Acá... Yo... Si vos querés... Si vos querés... Tener mejor patrocinio... Mejor ranking... Mejor... Vos también tenés que demostrármelo... Si vos me hacés todo esto... Pero después vos... En el momento de... Si... Poner play... Si... No me lo hacés... Ojo... Porque hay mucha diferencia... Correcto... Entendés... No sé si entendés... No... Pero yo... Yo creo que... Coincido en todo lo que vos decís... A veces los chicos... Quieren mucho... Pero no trabajan para recibir tanto... Ok... Entonces... Vale... Yo te voy a dar todo eso... Que vos querés... No... Pero vos también me tenés que... Vos me también... Yo no sé si Mike lo ha entendido... Miguel... Yo lo que te quiero decir es que... Yo... Yo... La presión... Pero no por ti... Sino yo que soy un chaval de 20 años... Que vengo de un pueblo... Y me pongo en este escenario... Los vienes de la oferta y tronco... Quiero decir... Que para ti es algo normal... Yo... Me voy al Staple Center... Y tengo a Kobe... O a Jordan... Y me dan la pelota... O tengo personalidad... O no la tengo... ¿Por qué? Porque estoy con... Y Jordan no me ha dicho nada... Ni Kobe me ha dicho nada... Ni Kobe me ha dicho nada... O sea que Miguel no me ha dicho nada... Pero... No tiene que decir nada... No tiene que decir nada... Claro... Eso es... Eso es... Que podría ser muy fácil... Claro... Pero eso es lo que tengo que... Que tú sin querer lo que es lo que te quiero decir... No lo que te quiero decir... Pueden llegar a sentir esa presión... Sí... O sea como manejar eso... Por supuesto que sí... Yo creo que a ti no le pasó eso... Claro... No hay ninguna explicación... Porque pides un fenómeno... Y... 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 Yo FROMCAL Y... username de guapa... Y... 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 A regar con el globo, ¿eh? ¿Qué? Y tú barriendo toda la pista. ¡Vamos, vamos, vamos! Me decía si se iba. Si se iba para el mismo lugar. Siempre al mismo lugar. ¿Cómo ves el...? Te vamos a ir dejando, Miguel. ¿Cómo ves el...? Dos horas de podcast. Yo no sé, yo no sé. A Mati se ha abierto los ojos y tú ya se va poniendo la... Se va adaptando a cambio horario. Sabe que es largo, ya sabía. Sí, claro. ¿Qué? ¿Cómo ves el padel de ahora y el futuro? Y luego, una pregunta que me gusta mucho hacer y a ti más que nadie. Para ti, ¿qué es que supone la palabra padel? Vale. La primera es... Yo lo veo en plena evolución y creo que el camino justamente va por donde lo estoy viendo hoy. Jugadores de 1,90 que le pegan a todos. Para mí ya no va a existir. Casi jugadores de derecha y de revés. Los dos le pegan, los dos defienden. Va a haber muchas veces... Para mí se van a empezar a dar los cambios. Sí, para mí va a ser algo natural porque más que en estas pistas rápidas se está jugando al aire libre. Yo lo veo mucho más agresivo del padel, muy físico, con menos del que decíamos nosotros, ajedrez del padel nuestro y con más shock, más espectacularidad. ¿Quién consiga? Como más intenso, ¿no? Sí. Más pin, pam, pum. ¿Quién consiga todos esos tiros, tener poco margen de error? Será el que está arriba de la cima. Eso es lo que voy. De ahí van a luchar muchos, muchos. Pero veo una evolución espectacular. Miguel, ¿para ti qué supone la palabra padel? Para mí es mi vida. Para mí es todo. Después de mi familia es lo más importante. Yo vivo por y para el padel. Nunca... En mi vida lo he tomado como un trabajo. Jamás. Desde que empecé a jugar al padel... ¡La luz, por favor! ¡La luz, la luz! Gracias, seguimos. Desde que empecé a jugar al padel nunca me tomé esto como un trabajo. No me lo tomo. Hoy te... Sí, con más responsabilidades. A medida que pasó el tiempo y eso. Es el deporte que más amo, es el que más practico. Yo me voy de vacaciones y no puedo pasar dos, tres días sin jugar al padel. Así que... No te puedo hablar mucho de... Para mí es todo. Después de mi familia es lo más importante. Yo siempre te comenté, lo he comentado una vez con Mati. Y digo, mi gran amigo Miguel, cuando deje la pala, yo creo que va a sufrir. Pero no por... O sea, ya el meterte en una pista... Se te va... Ese que quites tú, ese proceso de cambio... Sí, sí, sí. ¿Cómo lo crees que lo vas a llevar? Sí, sí, sí. Porque claro, podemos dar otra primicia. Sí. ¿Hay Miguel 2025? Lo iba a preguntar. Sí, lo iba a preguntar. 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 No pasa nada. Tienes cosas. Yo amo jugar al padel. En el momento que vea que las piernas y los resultados no sean competitivos, doy paso a costado. Puede ser dentro de un mes. Puede ser a fin de año. Bien. O puede haber 2025. O puede haberlo. O puede haberlo. Pero por supuesto que no... Lo que no me gustaría retirarme, bajo de forma yo. Vale. No. Eso no. Entreno todos los días para que se prolongue un poquito más. Entreno todos los días. Y te juro que desearía jugar más años. En el momento que yo me vea que me pasan, que ya no consigo, sinceramente, y yo me doy cuenta en el día a día también, que me sobrepasan en la bola, en el coso, que no tengo... Ahí, daré un pasito al costado. Yo dije que hasta fin de año voy a darlo todo. Cuando llegue fin de año, sí voy a parar y voy a... Reflexionar. Reflexionarlo. ¿Qué te va a doler? Todo lo daré, sí. Porque me encantará ser entrenador, eso no tengo ninguna duda. Pero me va a doler mucho lo que dijiste, y lo sé, porque yo muchas veces le pregunto a los chicos, ¿Tienen ganas de jugar eso? A veces me dicen que no, y yo me muero. No, no, no. Yo nunca dije eso. No, Mati no creo porque... No, Juani, por ejemplo. Juani, Maxi no tocan. Fueron un fenómeno. Y Juani no toca la pelota. No puede ser. Yo me muero. Sí, sí, lo sé, lo sé. Esa parte me va a costar. Pero bueno, también hay un montón de otras cosas. Se abrió lo de la PPL. Me encantaría jugar. Yo voy a seguir jugando al pádel. ¿Bien? Sí. Me voy a retirar de la parte profesional en el momento que sienta que no puedo competir al nivel que yo quiero. Bien. Pero que voy a seguir jugando al pádel. ¿Bien? Seguro. Escúchame, Miguelito. Nosotros tenemos aquí... Pero ni hablar. Has estado con un campeón del mundo. Claro, claro. Has estado con un campeón del mundo. Has estado, por favor. Perdón, ¿qué quiero decir? Yo a mí me saltaron las lágrimas. De corazón. Te lo digo. Yo lloré viéndolo... Te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios. Yo me dio una nostalgia de felicidad. Que digo, guacho, me muero de ganas de estar ahí. Me moría de ganas de estar ahí. Con la camiseta de Argentina. Jugando con todos los compañeros que jugué toda mi vida. León Poso. Disfrutando. Que al final te lo tomás de otra manera. Es diferente. Y a la vez, esa adrenalina de la competencia... ¡Bah! La sigues teniendo, claro. Yo eso voy a jugar... Siempre, mirá. Eso voy a jugar... Pero eso... A que vaya así... Sí, sí, sí. No importa. Le intentaré pegar por ti. Claro. Al final, como te dije... En mi vida... Lo sé, siempre... En la parte profesional... Me encantaría seguir mucho más. Pero... En el momento que ya veas... Que no recupero bien. Que las piernas están cansadas. Pero hoy... Me preguntás ahora... Estoy... Genial. Que bien. Claro. No sabes volumen. Son muchos torneos también. Son muchos viajes al exterior. Antes acordaste que eran todos en España. Viste. Agarraba el cochecito. Iba para 400 kilómetros. Ahora... Ahora... Burdeo. Italia. Miami. Gira sudamericana. Sí. Es dura. Yo porque amo... Sí. Yo fui a casa. Pero es muy dura. Sí. Lo sé. Yo llegué ayer a la noche. Son cinco horas de diferencia. La comida cambia. Los hábitos cambian. Todos los jugadores... Si lo preguntás... Un montón están con dolor de esto. Lesiones. Muchas lesiones. Muchas lesiones. Sí. Algo... Esa es la otra. Claro. Si a mí hoy tengo un Rajunio, ya no me recuperé más. Que también es... Claro. Con 25 cosas y no pasaba nada. Pero acá va falta. Hoy si me llevo a agarrar algo del coso... Imagínate. Pero bueno. Hasta ahora sigo disfrutando al máximo. Vamos a poner el 24 y punto suspensivo. Probablemente sea el último. Probablemente. No, yo creo que no. Yo te conozco. Vamos. Ya te digo yo que no. Pero esto es recontra sincero. Lo que yo te digo es recontra sincero. No me estoy haciendo de... No, no, no. Ya lo sé. Te doy mi opinión. Te doy mi opinión. Lo que me ha pasado es que no. A no ser que termine muy mal. Yo en el 2024 voy a jugar. Yo creo que va a ser mi último año. Si yo al final del 2024 hice un par de cuartos de final. Gané un par de pareja buena. Me siento bien. Y pierdo partidos contra gente que son mejores que yo. Porque también. Sí. Los que me ganan son buenos. Sí, claro. ¿Qué querés que haga? Ahora. Nada. Perdiste. Y no estás bien. No acoso. Perdés muy feo. No. Eso no quiero hacerlo. Bueno. Hay un punto que yo no quiero tocar mucho. Yo sé la importancia de tu familia. Sé que los quieres mucho. Ya. Sé. Yo, al final, que... No vale. Termina la entrevista mal. No, no, no. Por eso lo voy a pasar por encima. Claro. Sé que amas mucho a tu familia. Quieres mucho. Y está muy presente en ti, en tu vida. Por descontar eres un tío... 1.100 puntos. Toda madre quería tener un hijo así. Por el recuerdo. Por como siempre está en ti todos los días. Eso lo digo yo. Porque lo sé. Lo asevero. Y que eso es una de las cosas que creo, Miguel, que te hacen muy humano. ¿No? Y que la gente es tan cercano por tener esos sentimientos, ¿no? De un tipo, repito, profesional, carismático, que sea de los medios. Y que luego tengas esa forma de ser, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sé que es un orgullo para ti. Lo sé, Miguel. Y vamos a acabar con los internautas, telenautas que te hacen preguntas. Ah, sí. Muchas gracias. Sí, bueno. Hay una... Esto es una cosa... Ha sido una cosa de loco, de verdad. Eh... La vamos viviendo por aquí. Yo voy a hacer una selección. ¿Tengo que responder? Yo te voy a hacer una pregunta y la tiras, ¿no? Tira, tira. Dice, ¿por qué usa la pala del 2023? Vale. Eso me lo preguntaron mucho. ¿Y por qué? No lo sabía. Sinceramente, para mí, es algo que a ver también con mi jefe, todas las marcas deberían tener dos tipos de paletas. Mi pala tiene mucho control, va muy bien, pero en los lugares donde está habiendo más humedad o hace más frío y eso, la pala del año pasado me despedía un poquito más. Te ayuda un poquito más, ¿no? Sí, entonces yo, sinceramente, esa ayuda... Todo ayuda a los corchos, ¿no? Claro, porque con un corcho también lo uso. Es solamente por eso. Mi paleta del 2024 es de mucho control, para el verano usaré la del 2024 seguro porque es espectacular, pero en las canchas de indoor o que la bola salga menos, usaré la del 2023 que despide un poquito más. Al final siempre es como todo, cuanto más despide, un poquito más difícil de controlarla. Cuando tienes más control, despide un poquito menos la paleta. Esa es una decisión mía. Pero voy a estar usando las dos. Muy buena esa pregunta. Me la han preguntado, no sé cuántas veces. Escucha, está muy buena. Diego Roldán 04. Muy cortita, ¿eh? Dice, ¿sos real? O sea, que si eres de verdad, yo puedo decir que sí, que eres de verdad. Sí, estoy de verdad. Sí. Así es que sí. Con todo lo bueno y lo malo. De hace 45 años. Sí, claro. De hace 45 años y 6 meses. Marce208 dice, ¿cuál es el objetivo a cumplir este año para Miquel Lamberti? Sí, me encantaría tener un año también de poder disfrutar. Al final, también lo sabe, pero lo vivo mucho y a veces me meto demasiado presión en mí mismo y a veces lo paso hasta mal. He vomitado muchas veces antes de jugar, no dormir y esas cosas. Me gustaría que esa partecita poder relajarse un poquito para poder disfrutar. De hecho, he jugado partidos del año pasado a muy bajo nivel porque mi cerebro me explotaba por el tema de los resultados, por el tema de los latinos. Presión, ¿no? Es una presión que no existe porque en mi vida mi jefe me ha dicho al revés. Jesús es el que hoy en día ni me inscribió cuando jugó. Jesús Barrele, manda un seguito. Jesúsito, máquina. ¡Sus! El jefe siempre está ahí. Sí, sí, sí. Fue con el partido con Agus. Pero eso me gustaría. Si bien me muero de ganas de ganar, que eso no me pase tanto a factor en cada partido de pasarlo mal. Eso es una cosa. Claro, aquí te puedo ir una pregunta que puede ser una respuesta a lo que está diciendo. Dice, ¿te pasarías al drive con Leo Ausburger? Yo creo que no. Yo ya creo que al drive no me pasaría. Me jugaría lo que resta que jugaría de profesional. Ya me gustaría jugarlo de mirado. Y en el momento en que estas... Ya, ya no. Es decir, nunca hay que... Yo no me veo... Creo que para jugar de derecha yo tendría que hacer una capacitación muy grande con respecto a la vibra, a Cosmo... Y cambia todo a la cancha. Yo ya fui un jugador demasiado... Muy de revés. Muy de revés. Muy de revés. Sí. Eh... Dice Nicolás Bonacinco. Migue. Chuteo Migue. ¿No? Migue. ¿Por qué siendo un jugador de revés siempre usaste formato redondo? Gracias. Un saludo, ídolo. Bueno, les voy a decir una aclaración de verdad. No tengo ni idea yo de esas cosas. Ni sabía de uso redondo. A veces me dicen 18K. Yo no entiendo nada. Yo pruebo la pala y la que me... 18K es la manteca. Eso sí. 18K... Es así. 18K sí. A mí mi... El formato ese me... Siempre me resultó cómodo. Pero yo también he jugado con Stinger que era así y también me resultaba cómoda. No... No... Sé que la redonda tiene el punto de impacto más en el medio. Es donde más despide. Y la gota, diríamos, está más distribuida. Yo me acostumbré a este tipo de paleta. Pero creo que no tengo ningún problema en usar otro tipo de paleta. Bueno, de todas las que hay... Y la última es... Se la voy a leer. De todas las que hay. Santi Vargas dice... Consejos para alguien que quiere llegar a ser profesional. Sí. Y vivir del padre. ¿Qué consejos haría? Lo primero que yo le diría es que vea que tiene condiciones verdaderas para jugar. Que tiene talento. Después, trabajo. Segundo, humildad. No creerse un fenómeno cuando ganás. Ni creerse malo cuando uno pierde. Y fundamentalmente saber competir en los momentos importantes. Bien, Miguel. Bueno... Podcast especial. 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 Miguel cuando me mía se ríe mucho porque es que... Lo vamos a poner en dos episodios porque la gente no lo va a ver. No va a hacer... No va a hacer nada. 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 Episodio uno, episodio... Lo dan al play, se da una vuelta, siguen estos aquí. He de decir que vi la de Paquito y me gustó mucho. ¿Sí? A Paco, que es un... A Paco, que es una persona que considero mi amigo, uno de los tipos más talentosos que he conocido del pádel, pero aparte de eso, me parece una persona fuera del pádel, de lo mejor que he conocido. La vi y me hace mucha gracia porque él es también muy natural y me encantó un pádel. Claro, chingo, no sé qué dijo, ahora le pega. ¿Conmigo? Ah, no, Martín. Ahora, ahorro, ahorro, ahorro. Porque si le mezclan a veces alguna parada, un grande pásico. Me gustó el podcast. Bueno, yo creo que eso, a colación de eso, yo recuerdo esa época que tú fuiste un poco el que le metiste ahí en ese mundo argentino, ¿no? ¿Sí o no? Yo entré en un podcast grande en 2010, que al principio era el soportal para jugar partidos porque se enojaba todos los días. Después hicimos amistad y cosas. Flaco era uno fuera y otro adentro, no sabía lo que era. Y después yo compartí mucho tiempo con Paco. Un genio. Un genio. Bueno, pues nada, Mati, ¿qué decirle a Alambra? No cambies nunca. Mati. No cambies nunca. Siempre estamos en contacto con Mati también. Ahora yo lo veo, pero desde fuera. Y a mí me encanta. ¿Te ha tocado alguna vez de entrenador así en contra o no? Que haya coacheado a un jugador suyo o lo que sea. No, no, pero sabe. Que le diga, tírale a Lamper aquí a la superbolea de derecha, ¿eh? Esto va a ser la buena vez de derecha. Cuando uno es bueno, al final, siempre haciendo las cosas bien, también va bien. En una parte o en otra, la gente buena, la laburadora, siempre lo veo bien. Así que de mi parte. Encima somos medio un poco de familia porque su mujer, la hermana de su mujer, está casada con mi mejor amigo, con Juancito de la Liga. Nos vemos en los asados. Somos unos vinitos. Vinitos nocturnos. Siempre recordábamos. Vinitos nocturnos. Además, tú fue que me integré un poquito a la capita. Te metió un brazo. Te hace bien, te hace bien. A mí me hizo muy bien. Yo dejé la copita, yo tomaba dos litros de Coca-Cola por día y ahora tomo una copita de vino todas las noches y se los recomiendo a todos. Antes de dormir. Bueno, Miguel, ¿qué tal has estado? ¿Bien? ¿Qué te parece? Bien. En casa. Sí, cuando las cosas salen natural, con gente que uno quiere. Yo tenía muchas ganas de que vinieras. Yo también, yo también. Viste como vine, ¿no? Sí, sí. Con moto, bueno, ya contaremos. Con moto, con moto, azul y sin gasolina. Muy agradecido, Miguel. A vosotros. Bueno, traeros a Miguel como ustedes otros. Nos merecemos un like, un comentario, que compartáis. Suscribirse. Para mí, para más. Suscribirse. Y ahora lo va a hacer. Lo va a hacer Mátrico del gato. ¿Sabes lo que hace el gato? A ver, y lo último, por favor, Miguel, que se tienen que suscribir, ¿no? Ah. Pero ¿sabes por qué se tienen que suscribir, Miguel? Te lo voy a decir, Mátrico. Porque es free. 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 Es gratis, man. For you. Please, free. Suscribirse al canal, ¿eh? Magic and Mati. Bueno, lo dicho, chicos, muchas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a Miguel, a Mati, a Gastón, que está con nosotros, el gato. Y que nada, que nos vemos en el próximo y tengan muchísima salud y diviértanse. Un saludo. Gracias. Chao. 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 Chao.